Gracias, la A6 de la Mera con 11 minutos, 6 con 11 en el tercer día de la gira del gobernador del estado Mauricio Curi González por tierras canadienses. Bueno, pues el día de ayer, le debo referir, el gobernador Curi participó en el panel del Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal. Corín, por sus siglas, ahí refirió que Querétaro es un destino ideal para las inversiones, para desarrollar proyectos estratégicos en materia de desarrollo económico y sustentabilidad. También expuso ante 200 empresarios las diferentes ventajas competitivas que tiene hoy por hoy el estado de Querétaro. El mandatario señaló que además de promocionar a Querétaro como una entidad de oportunidades para la industria y sus diferentes sectores en su gobierno, se analiza, se aprende de otras regiones para la implementación de nuevas alternativas que tienen que ver con el desarrollo de Querétaro y sobre todo este desarrollo comercial, crecimiento económico, que además es importante para el estado, el estado de Querétaro, con un tema que me parece además importante porque refería el tema del desarrollo sustentable, que también se tiene que cuidar. Lo hizo en su momento también quien lo acompaña en esta gira el secretario de Desarrollo Sustentable en marco del PRETE III. Bueno, las acciones que se han puesto en marcha en esta administración estatal, en colaboración con las empresas para reducir la huella de carbono en Querétaro, destacó que la política ambiental se fomenta con proveedores, con empresas para priorizar las necesidades, obviamente, de los clientes, pero sin dejar de lado el valor agregado que otorga ya este esquema de descarbonización en el que está trabajando el gobierno del estado de Querétaro, a propósito justamente de lo que tiene que ver con este desarrollo sustentable que hoy por hoy obliga a todos los estados en nuestro país, particularmente que ha retomado en esta administración estatal. Bueno, gracias a las seis de la mañana con trece minutos y luego también estuvo en el Aerocluster de Querétaro y Aeromontreal, donde firmaron justamente un esquema de entendimiento. Establecieron las bases de cooperación que permitirá fomentar el impulso y el crecimiento del sector aeroespacial en ambas regiones. Además, atestigó el gobernador Curi González la firma de este documento que resulta importante. Es un acuerdo con el clúster aeroespacial queretano y el clúster de Quebec allá en Canadá para compartir información, intercambiar las mejores prácticas de la industria en cuanto a la innovación y desarrollo tecnológico para ser más competitivos. También fomentar la participación en actividades conjuntas, así como estrategias e iniciativas que sirvan para promover los objetivos y la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre los representantes, particularmente del clúster allá en Quebec y también del clúster aeroespacial de Querétaro. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González. Estamos aquí en Montreal terminando de firmar un acuerdo entre el clúster aeroespacial de Quebec con el clúster aeroespacial de Querétaro para poder hacer un intercambio de información, un intercambio de innovación y desarrollo tecnológico que sin lugar a dudas nos va a hacer más competitivos. Muchas gracias por la confianza a los que vequeamos y siempre trabajando para los querétaros. Muchas gracias. Bueno, gracias. La seis de la mañana con catorce minutos, seis catorce en temas municipales. También el alcalde de Querétaro, bueno, pues refirió justamente la necesidad de tener ya en la capital del estado un programa que permita, que permita prevenir y eliminar la discriminación. El querétaro que queremos dijo que estamos construyendo es un querétaro inclusivo, así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, que prevenga, que atienda, que radique la discriminación para cualquier queretana queretano sin importar su condición y así promover un desarrollo igualitario para todas y para todos. Este querétaro es de todos y de todas el acceso a bienes y servicios, oportunidades de educación, de empleo, el efectivo ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho mismo a la ciudad, un trato digno y el derecho a la participación política. Bueno, pues son derechos que no pueden estar restringidos por ningún criterio ni por ninguna religión. A través justamente de esta instancia, justamente, bueno, de lo que tiene que ver con este programa municipal para prevenir y eliminar la discriminación, Promudí, por sus siglas. Bueno, participaron también ciudadanos a través de diferentes grupos de enfoque, el análisis documental y buenas prácticas, además de una encuesta municipal sobre la discriminación con apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. El Querétaro al que aspiramos y que estamos construyendo es un Querétaro inclusivo. Nuestro Querétaro es de todas y de todos. El acceso a bienes y servicios y oportunidades de educación, de empleo, el efectivo ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho mismo a la ciudad, que ya comentó Mauricio, un trato digno y el derecho a la participación política, son derechos que no pueden estar restringidos por ningún criterio. Bueno, muy amable, gracias a las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis dieciséis. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Mulguía Gutiérrez, el día de ayer también se refirió con un grupo de representantes también del gobernador del estado, Mauricio Júri González, para inaugurar el cuarto Congreso Internacional de Seguridad Aérea. Tiene que ver justamente con un cielo de oportunidades para servir a México, un evento que sostuvo también que la entidad, que el estado de Querétaro se refrenda como un polo de desarrollo del sector aeronáutico a nivel nacional. También la secretaria Murguía celebró que la Secretaría de Marina Armada de México haya seleccionado a Querétaro y a la Universidad Aeronáutica de Querétaro como sede para la organización de este Congreso. Recordó también que tuvo la oportunidad de trabajar para la creación de esa universidad en el dos mil siete y se ha consolidado para obtener el reconocimiento por su excelencia educativa como siempre a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional. Murguía Gutiérrez reiteró que el estado de Querétaro trabaja todos los días para llevarlo, como lo ha señalado el gobernador Curi González, al siguiente nivel y esto incluye al sector aeronáutico gracias al talento de las y los queretanos. Así lo comentó la secretaria de Gobierno, Guadalupe Mulguía Gutiérrez. Querétaro es un estado próspero, con una economía dinámica, en donde se vive con paz social y laboral, con una ubicación estratégica en términos de logística. Y desde luego, lo mejor de Querétaro es el talento de nuestra gente. Recibir a quienes participan en este cuarto congreso internacional de seguridad aérea confirma el que Querétaro, la aeronáutica, es un polo de desarrollo de la industria. Bueno, gracias. Seis con dieciocho de la mañana. Rápidamente también le informo a usted que en el sistema estatal DIF también se, bueno, se está integrando ya la posibilidad de participar en diferentes congresos, sobre todo a favor de la salud, de la alimentación, de la niñez y también de los temas que tienen que ver con la adolescencia. La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, la señora Cara Herrera de CUNY, inauguró este primer congreso de atención integrada a la salud de la infancia y la adolescencia, a propósito del décimo cuarto congreso estatal del Colegio de Pediatras de Querétaro, doctor Salvador Guerrero Servín. El objetivo, el objetivo es contribuir a impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de las niñas, niños y jóvenes. En el Querétaro, el centro de congresos, Cara Herrera de CUNY, reconoció a los organizadores, ponentes y asistentes por sumarse a estas diferentes temáticas importantes en la gran relevancia como el fortalecimiento de la prevención de la atención a la nutrición. Dijo que desde el sistema estatal DIF se estarán enfocando justamente para dirigir acciones que fortalezcan el nivel de alimentación de la población en los dieciocho municipios del estado de Querétaro. Así lo dijo la señora Cara Herrera de CUNY. Este congreso tiene como objetivo impactar a los profesionales de la salud, brindándoles información actualizada y científicamente validada, lo que nos debe encaminar a posicionarnos como un estado preocupado y ocupado por la salud alimentaria en la etapa más importante de desarrollo. Mi reconocimiento a todos los organizadores, ponentes y asistentes por sumarse a temáticas de gran relevancia como el fortalecimiento de la prevención y atención de la mala nutrición. Bueno, gracias también. De paso, la señora Cara Herrera inauguró lo que tiene que ver justamente con el Bazar Ale. Una propuesta también importante es el décimo quinto evento que se realiza justamente, el décimo quinto Bazar Ale, para que podamos en esta temporada de Navidad regalar vida al comprar en este Bazar. Pues estamos haciendo también una ayuda, un apoyo muy importante, contribuyendo, refirió la señora Cara Herrera, a que una persona pueda tener vida, aseguró también en su momento a Adriana Castro de Alverde, presidente y soy, bueno, socia fundadora de esta asociación Ale. Así lo comentó, así lo dijo también la señora Cara Herrera de Curio. En el DIF estatal nos gusta unir corazones y hoy todos ustedes se suman a esta gran labor. Es un evento mágico con emprendimiento. Gracias de verdad, de verdad, por aportar este gran granito de arena. No dudo que superarán la meta de recaudación, que se traducirán en medicamentos y sesiones de hemodiálisis para personas con enfermedad renal de bajos recursos. Bueno, ahí le debo referir, el Bazar Ale está ahí en el Club de Industriales a partir del día de ayer que fue inaugurado y al día de hoy que estarán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que usted pueda también acompañarlos. Las 6 de la mañana con 21 minutos. Le comento también en Información Nacional, el tema, sin lugar a dudas, importante, bueno, para el día de hoy es que el Senado declaró ya el día de ayer la validez de la reforma que mantiene al Ejército en las calles hasta el 2028. Luego de ser aprobado en 20 congresos locales, la reforma fue declarada válida, fue enviada al diario para que se publique ya en el Diario Oficial de la Federación. La reforma que mantiene al Ejército en tareas de seguridad pública hasta el próximo 2028 fue declarada constitucional por el Senado, luego de que fue aprobada ya en 20 congresos estatales, por lo que fue enviada para su publicación al Diario Oficial para que una reforma constitucional surta efecto debe ser aprobada por más de dos tercios de los votos de las cámaras de diputados y de senadores y también por lo menos la mitad, más 16, más 1 de los congresos estatales. La secretaría en la mesa directiva realizó el cómputo de los votos aprobatorios en los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, también se aprobó en San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y en la Ciudad de México. Y se dio a conocer también que recibió el voto no aprobatorio en el Congreso de Guanajuato. Esto aquí en Querétaro ni siquiera se puso a discusión, se tomaría nada más como un tema en el que ya había 20 estados, se requerían 17 congresos de los diferentes estados de la República para que se pudiera lograr esta reforma constitucional. Iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muy amable, gracias, seis de la media con 23 minutos de esto y mucho más, aquí Radar News en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía. Saludos a mi compadre, a Norberto Pérez, muy amable, a Valeria, a Valeria Pérez Almaraz también que nos hace un favor de sintonizarnos, a la señora Gutiérrez, me mando un video, lo reviso, lo atiendo con todo gusto. Muy amable, gracias a Felipe Rojas, que tenga un buen día y muchos saludos a mi querido Fer Paniagua también que nos hace un favor de sintonizarnos. Conocer este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Hoy my Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo, mi cielo, querido rayito de sol Dicen que los gavilanes nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales que dan de segunda mesa Porque hay mujeres fatales que nos toman de sorpresa Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo, mi cielo, querido rayito de sol Aurelio Peña en Radar Me ha beneficiado pagando mi inscripción También comprando diferentes útiles escolares O materiales que nos piden durante el curso En el Querétaro que queremos, cuidamos tu bolsillo Namex presenta México es historia, cultura y diversidad Es alegría, es color, es magia Festival Internacional del Globo Hecho de México 18 al 21 de noviembre León El Ejército de México Un Dejad 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 ¡Hola! Soy Abraham González Y mis amigos me dicen ABISHOW Y hoy traigo para ti Electronic Arts y Marvel harán tres juegos juntos ¿Te imaginas jugar fútbol con Iron Man? Bueno, es algo loco, pero igual esto no estaría tan descabellado, ya que recientemente por medio de un comunicado se confirmó la colaboración entre el estudio Electronic Arts y Marvel, quienes ya están en planación de al menos tres títulos de acción basados en los personajes de los cómics, cada uno, eso sí, con una historia original. Uno de estos tres juegos es el de Iron Man y está a cargo de EA Motive, y aunque de momento no se conozca más acerca de los otros dos títulos, sin duda alguna, esto es el comienzo de la posibilidad de ver experiencias para un solo jugador increíbles o incluso algo más. Pues recordemos que Marvel también lleva ya muchos años incursionando en la industria de los videojuegos, teniendo desde muy grandes éxitos como Marvel vs Capcom o Guardianes de la Galaxia, pero también muchos grandes fracasos, como lo que vimos recientemente en la entrega de Marvel Avengers. ¿Y tú, qué opinas? Cuéntame en las redes sociales, en Instagram av-showoficial y en Facebook av-showoficial. Eso es todo por hoy, yo soy av-showo y nos vemos en la próxima con más sobre el mundo de los videojuegos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo. Mi nombre es Olivia Lara y hoy vamos a platicar sobre la compasión. La compasión naturalmente crea una atmósfera positiva y te sientes feliz y además contento. Este es un valor humano más intenso que la empatía, es como penetrarte en el sufrimiento de la otra persona y desear que cese su sufrimiento. Esta está ligada a la práctica budista de la liberación. Es una práctica que puede cultivarse y te regala compasión propia. Ustedes no sabían, pero el equilibrio emocional se alcanza logrando la compasión. Esto es a través de la pacificación del ambiente y del cuerpo. Espero... La tele de Querétaro. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Saludos a Leti Sainz. Muy amable, gracias y muy buenos días. Que tengan buena mañana. Y saludos también a María, que nos hace en favor de sintonizarnos. Bueno, cómo están las cosas para el día de hoy, que se ve también una luna llena, extraordinaria, maravillosa. Un cielo estrellado muy temprano en la madrugada, por lo menos del día de hoy alcanzo a ver, pues en varios municipios del estado de Querétaro. Despejado, a ver, comienzo con estos. Incluso comienzo en Corregidora. En Corregidora, despejado, una mínima de diez, una máxima de veintiocho hacia el sur. También en Amealco, también despejado. Seis veintidós, San Juan del Río, nueve veintisiete. Tequisquiapan, nueve con veintiocho. En El Marqués, nueve con veintiocho. También despejado, Colón, nueve con veintisiete. Y Tolimán, también despejado, once con treinta. Incluso hacia Santa Rosa, Jauregui, también despejado para el día de hoy. Ligeramente nublado, ligeramente nublado. Aquí en la capital queretana, la mínima diez, la máxima veintiocho. En Pedro Escobedo, nueve con veintisiete. Y luego brinco hasta Peñamiller, once, no, trece, perdóneme, trece con treinta y un grados centígrados. Hasta Jalpan de Serra, trece con veintinueve grados centígrados. Ambiente agradable, digamos, con solecito, ligeramente nublado, pero sin mayores complicaciones. Un poquito más intensa la nubosidad en los municipios, pero sin lluvias. En Ezequiel Montes, nueve veintisiete. En Cadereita, nueve veintiséis. San Joaquín, seis con veintidós. Y luego en la zona serrana, nublado intenso. En Landa de Matamoros, doce con veintiocho. Y en Arroyo Seco, dieciséis con veintinueve grados centígrados, pero sin probabilidad de lluvias, por lo menos para el día de hoy, para que tome usted sus precauciones aquí en el estado de Querétaro. Bueno, y a nivel nacional, el Frente Frío número ocho va a interactuar también con una línea seca sobre el norte del territorio nacional. Estas condiciones van a provocar chubascos, chubascos descargas eléctricas aisladas, posible caída de granizo en el norte de Coahuila particularmente. De la misma forma, se pronostican vientos fuertes, con rachas de hasta sesenta kilómetros por hora, posibles tolvaneras en los estados del noroeste, norte del país. El canal de baja presión y la entrada de humedad en ambos océanos provocarán probabilidad de chubascos vespertinos, acompañadas de descargas eléctricas en el sur y sureste de México, incluyendo la península de Yucatán. Finalmente, el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera generarán un ambiente caluroso, baja probabilidad de lluvias sobre las entidades del occidente, centro y oriente de la república, como usted lo alcanza a ver ahora en su imagen de televisión. Le comento también a usted que la tormenta tropical Nicol en el océano Atlántico, pues obviamente está generando algunas afectaciones. Se pronostican lluvias, lluvias en algunos estados, particularmente hacia Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, de menor intensidad, y también hacia los estados de Michoacán, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Campeche, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiana, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y tres minutos, es treinta y tres. Déjeme referirle también en información policíaca para el día de hoy. Aquí en Querétaro, primeramente, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce Villa, estimó también que a finales de enero, principios de febrero del próximo año dos mil veintitrés, se podría ya dictar sentencia al feminicida de la menor Victoria Guadalupe. Estos hechos que ocurrieron aquí en la zona metropolitana de Querétaro, se espera también que el próximo seis de diciembre se lleve a cabo ya la audiencia intermedia, en donde se recibirá la acusación, la contestación y el ofrecimiento de los medios de prueba correspondiente en esta carpeta de investigación, en este juicio justamente que se lleva a cabo aquí en Querétaro. Andrés Martínez tiene los detalles. A finales de enero, principios de febrero del siguiente año, se podría dictar sentencia al feminicida de la menor de seis años de edad, Victoria Guadalupe, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María La Ponce Villa, esto luego de que fue vinculado a proceso por dicho delito que se registró en abril de este dos mil veintidós, en el fraccionamiento Paseos del Marqués. De esta manera, precisó que el próximo seis de diciembre se llevará a cabo la audiencia intermedia, en donde se recibirá la acusación, la contestación y el ofrecimiento de los medios de pruebas. Esto tras dar a conocer que ya concluyó el plazo de investigación complementaria, que se determinó durante la audiencia inicial de este caso. No, porque si la audiencia es el seis de diciembre, como se avecina el periodo vacacional, el segundo periodo ordinario de vacaciones, ahí se suspenden los juicios. Entonces, como son días inhábiles, no se cuentan, se suspende el plazo procesal y ya empezaría a correr, o se continuaría el plazo corriendo para enero. Yo creo que como, si sí se lleva a cabo el seis, entre finales de enero, principios de febrero. Ponce Villa detalló que seis días hábiles después de la audiencia intermedia del seis de diciembre, el juez podría fijar la fecha de juicio, en donde se dará sentencia al sujeto. Mientras tanto, sostuvo el imputado por el feminicidio de la menor. Se mantendrá en prisión preventiva oficiosa. La titular del Poder Judicial recordó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro, el feminicida de Victoria Guadalupe podría alcanzar una pena de entre veinte y cincuenta años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable. Gracias, la seis de la verdad con treinta y seis minutos. Tanto seis treinta y seis. Le comento también sobre las reus, estas reuniones clandestinas, estos after, como se llamaron también en algún momento. Bueno, del tema habló ayer el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora. Dio a conocer también que esta administración municipal ha recibido cinco reportes de fiestas, entre comillas, ¿verdad? De fiestas clandestinas, de las cuales han acudido para verificar si se trata de un after o de una reunión privada. De estos dos fueron clausurados y se inhibieron, uno en un salón de fiestas en Jurica y otro en la zona de la comunidad de Montpaní. Agregó el funcionario municipal que es difícil ubicar estos lugares, estas fiestas, estos after, ya que se realizan también en diversos puntos de la zona metropolitana. Alejandro Payán con los detalles. Durante la actual administración, el gobierno municipal ha recibido cinco reportes de fiestas, a las cuales ha acudido a verificar si se trata de un after o una reunión privada. De estas, dos fueron clausuradas y se inhibieron, una en un salón de fiestas en Jurica y otra en Montpaní, informó el secretario de gobierno de la capital, Arturo Molina Zamora. El funcionario municipal reconoció que es difícil ubicar los famosos after, ya que se realizan en diversos puntos de la zona metropolitana y durante la pandemia recibieron 20 reportes, pero por concentración de personas. Son reportes que nos dan de concentración de personas, pero lo que nos han reportado, por ejemplo, y tuvimos una, fueron dos casos, uno en Montpaní y el otro en un jardín de fiestas, que ahí sí también pudimos hacer la clausura de los cinco reportes. Tres revisamos, no teníamos algún elemento de actuación porque nos decían que eran fiestas privadas, pero en dos sí pudimos hacer esta inhibición, a diferencia de lo que sucedió en pandemia. Se informó que de los cinco reportes, dos procedieron y en uno de estos lugares había consumo de alcohol. Era un domicilio particular, pero no había venta. No estaba llevándose a cabo esta actividad, es decir, el operativo llegó antes y no se configuró alguna falta. Explicó que de acuerdo a la normativa, el hecho debe ser notorio de modo, tiempo y lugar, para que encuadre y se pueda ejecutar el procedimiento administrativo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, Alejandro Payán, son las seis de la media con treinta y ocho minutos. Vamos a Guanajuato, así sucede Guanajuato, como siempre, muy amable, gracias a mis compañeros y colegas periodistas. Bueno, déjeme comentarle que ayer por la noche, la ciudad de Apaseo del Alto, otra vez se tiñó de rojo luego de que, pues, hombres armados acribillaron a balazos a los clientes y trabajadores de un bar ubicado en la lateral de la carretera panamericana Apaseo del Alto, Apaseo del Alto, hacia la zona de Querétaro, digamos, en las colindancias, digamos, ya muy cercano al estado de Querétaro. El saldo al día, en este momento, según ya el recuento que han dado a conocer hace unas horas las autoridades allá en Guanajuato, es de nueve personas fallecidas. Otra, que también resultó gravemente herida. Las primeras versiones señalan que se trató de un ataque que fue perpetrado por un grupo de sujetos quienes huyeron a bordo de dos vehículos. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de ninguna de las víctimas en esta otra masacre en el bar Lexus, allá en Apaseo del Alto, muy cerca, pues, aquí de Querétaro. Mari Rodarte, de Así Sucede Guanajuato, tiene el reporte. Adelante, por favor, Mari, buenos días. De nueva cuenta, la ciudad de Apaseo del Alto se tiñó de rojo, luego de que hombres fuertemente armados acribillaron a balazos a los clientes y trabajadores de un bar. Nueve personas murieron y una más resultó herida de gravedad. Los hechos se registraron minutos antes de las 10 de la noche del miércoles, cuando se alertó sobre una intensa balacera en la lateral de la carretera panamericana a Apaseo del Alto, Querétaro. De inmediato, oficiales de los tres niveles de gobierno se trasladaron hasta el cruce de la carretera y la calle 18 de marzo, donde se toparon con una escena desgarradora. Afuera del bar Lexus estaba tirado un hombre sin vida, además de que a casi 50 metros de distancia, dentro de un auto de color oscuro, estaban los cadáveres de otros dos hombres. Cuando ingresaron al bar, encontraron los cuerpos de cuatro mujeres más y otro hombre, además de dos mujeres lesionadas, por lo que de inmediato solicitaron apoyo de paramédicos, quienes se trasladaron a un hospital. Desafortunadamente, minutos más tarde, se informó que una de las lesionadas había fallecido mientras recibía la atención médica. Dentro y fuera del negocio, se encontraron decenas de casquillos percutidos de arma corta y larga, así como cartulinas con amenazas de un grupo criminal, por lo que oficiales municipales y federales acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Primeras versiones señalan que el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos, quienes huyeron a bordo de dos vehículos, mismos que dispararon contra los trabajadores y clientes del negocio, así como a los tripulantes del auto, que quedó impactado contra la barrera de contención. Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad de ninguna de las víctimas, por lo que se estará a la espera de nuevos datos por parte de las autoridades. Informó para Si Sucede, Mari Rodarte. Bueno, gracias, las seis de la vena con cuarenta y un minuto, seis cuarenta y uno, gracias en estos hechos que ocurrieron ahí, pues en el entronque, libramiento, ya casi llegando a Celaya, casi llegando a Celaya, bueno, pero es el vecino estado de Guanajuato, ¿no?, de lo que nos reportan ya nuestros compañeros, y bueno, pues en esta nueva, de nueva cuenta, una masacre ahí en el bar Lexus, ahí en Apaseo El Alto. Gracias, son las seis de la vena con cuarenta y dos minutos, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, su opinión siempre es la más importante, gracias, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, voy con lo que se publica, de regreso, lo que se publica en la prensa nacional, y también en la prensa queretana. Volvemos. Estas son las efemérides del 10 de noviembre. El 10 de noviembre de 1520 finaliza la masacre conocida como el Baño de Sangre de Estocolmo, causado por las fuerzas danesas de Cristán II de Dinamarca, después de que invadiera Suecia. Para el año de 1619, el francés René Descartes tiene el sueño que revolucionaría las matemáticas y dejaría en la historia la famosa frase, pienso y luego existo. En el año de 1970, la Unión Soviética lanza el vehículo lunar Lunahot, un vehículo controlado a distancia desde la Tierra para recorrer la superficie lunar, siendo así el primer dispositivo de este tipo. Un año antes estaría emitiendo por primera vez el programa televisivo infantil Plaza Sésamo en Estados Unidos. Para finalizar, un 10 de noviembre del 2019, tras numerosas protestas por la acusación de fraude electoral y manipulación de votos, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia. Para Grupo Radar, Adrián Hernández. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea. Radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Me gusta mucho este programa porque me ahorra bastante tiempo y dinero. Es un ahorro muy importante para mí. No saben la ayuda que nos dan. Voy muy cómoda y sobre todo la seguridad con que vamos. En el Querétaro que queremos, cuidamos tu bolsillo. Radar Twenty trae para ti el Hot Five de esta semana. Hola, soy Olivia Lara y les presento el Hot Five de la semana. Ese es el lugar número cinco. Shakira y Ozuna con monotonía. Posición número cuatro. Número tres. Romeo Santos y Rosalía con el pañuelo. Segundo lugar. Y el Chiron con Celestial. Lugar número uno. Maluma con Junio. Este fue el Hot Five de la semana. Sigue votando por Tortisa en RadarFM.mx. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Ciento siete punto cinco Creperías Villemot Y Surich Pastelerías Te regalarás tus accesos Para uno de los inciertos más esperados del año Harry Styles Y su love tour Para participar Manda un whatsapp con foto de tu ticket de compra De Creperías Villemot O Surich Pastelerías Convo con tu nombre Y el hashtag Harry Styles Al cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos, ciento siete cinco Y sigue atento a Radar Porque el veintiuno de noviembre Daremos a conocer a los afortunados Los ganadores Harry Styles En operación Con Radar Ciento siete punto cinco Alma, que onda una hermosa ¿Eres tu fe? Claro reina, bueno, es que tiene como Dos años máximo Como que no cambio mi foto de perfil Gaby ¿Estás bien? No manches, es un York Le dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar Radar ciento siete punto cinco Y Cinépolis espera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine Con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario de tu elección Participa en las dinámicas Con tus locutores Y gana tus accesos Para Cinépolis espera Lo más cool del verano Está en Radar Ciento siete punto cinco En operación La tele de Querétaro Para estar al día Necesitas saber Qué pasa en México Estas son las notas Más importantes De los periódicos nacionales En Radar News Bueno, muy amable Gracias la César de Almera Con cuarenta y siete minutos Es cuarenta y siete Que se publica hoy En la prensa nacional Y también En la prensa queretana Dice hoy El Reforma Ataca ahora A la Comisión Reguladora De Energía Dice también Prepara norma Que afectaría rentabilidad De energía limpia Primero fueron afectados Productores independientes De electricidad Como Iberdrola Después Se afectaron Los esquemas De auto De autoabasto Ahora puede ser afectada La generación Con paneles solares La Comisión Reguladora De Energía Dice también Con comisionados Impulsados por el gobierno federal Están por emitir Regulaciones Que afectarían La rentabilidad De la instalación De celdas fotovoltaicas En empresas Que generan Más de veinticinco Kilowatts Conforme Un anteproyecto Presentado En la Comisión Nacional De Mejora Regulatoria La CONAMER La Comisión Reguladora De Energía Ha propuesto El cambio El cambio De regulación Y bueno Pues vamos Para atrás Dice Como cangrejos En México Se cancelan permisos De productores independientes Eficientes Como Iberdrola En la COP 27 La Agencia de Energía Renovable Advierte Que el 90% De la generación De la generación De eléctrica global Debe ser limpia Ya para el 2050 Parece que vamos En reversa En la elección Allá en los Estados Unidos Trump Donald Trump Cae De Sante Sube De Sante Joe Biden Revive Las elecciones Intermedias De este martes No fueron La obra estelar De Donald Trump Su activismo No rindió los frutos Deseados Una buena parte De los 300 candidatos Pues negacionistas Así le llaman Aquellos que No reconocen El triunfo De Joe Biden En el 2020 Que el expresidente Ahora impulsó No ganaron En las urnas Algunos incluso Perdieron escaños Ocupados por republicanos Frente a los demócratas Que bueno Por una diferencia mínima Que todavía hoy Se estará Se estará resolviendo Por lo menos hoy Refiere el periódico Reforma Y luego dice A cuatro días De la marcha Repite el presidente López Obrador Insultos Conservadores Racistas Clasistas Tenemos historia En la democracia Pasamos de Ser el voto duro A que nos quieran Nos quieran controlar A través del hambre Dice Irma Irma Chávez Ex gobernadora Raramuri Y luego dice también Quien tomó Reforma Cuarenta y siete días Hoy furioso Insulta Estalla y amenaza Que no nos movilicemos Dice Emilio Álvarez Y casa Será Goldenberg José Goldenberg La voz Por la defensa Del INE Que fue por cierto Presidente El primer presidente Del entonces Instituto Federal Electoral El IFE José Goldenberg Será el único orador En la movilización Del próximo domingo En la defensa De la autonomía Del ahora Instituto Nacional Electoral Además Los organizadores Decidieron cambiar Cambiar la ruta De la marcha Por lo que ahora Partirá del ángel De la independencia Al monumento A la revolución Al considerar Que el hemiciclo A Juárez Es un área Más pequeña Para la cantidad De personas Que se esperan Por lo menos Para este próximo domingo Ocultaron La muerte De Ariadna En los temas De los feminicidios Tras la muerte De Ariadna Vanesa Y Rautel Se pusieron De acuerdo Para ocultar Los hechos Y confiaban En que no se guardarían Los videos De las cámaras De vigilancia Del edificio De la colonia Roma Sur Donde este último Vivía Y donde la joven Fue vista Por última vez Antes de que su cuerpo Apareciera Sobre la carretera La pera Hacia Cuautla En el estado De Morelos De acuerdo Con mensajes Eliminados De Whatsapp Y recuperados Por las autoridades De los celulares De los detenidos La pareja Se puso de acuerdo Para deslindarse De los hechos Y hasta pactaron Ir al velorio Para despistar A las autoridades Encubren y mienten Dice Rautel Astudillo Y su novia Vanessa Planearon Mediante mensajes De Whatsapp Una trama Para engañar A las autoridades Sobre el asesinato De Ariadna Ariadna Fernanda López Según revela El diario español El País Rautel Amorcito Me da miedo Todo esto Vanessa Cooperemos Cooperemos Pero con cuidado En los detalles Vanessa Lo que me mandes De información Es lo que les mandaré A sus amigos Dijo también A través de los mensajes De Whatsapp Y luego Rautel Nada que le dieron Muerte Según dice hoy Publica el periódico El periódico Reforma A nivel nacional En el Universal El gran diario De México Cuando son las seis de la media Con cincuenta y dos minutos Dice Mario Delgado Pide unidad Ante choques En Morena Llamó A las corcholatas A ser cuidadosos Para no caer en actos anticipados De precampaña Y evitar rupturas Y mantener la lealtad Del presidente nacional De Morena Mario Delgado Afirma que el principal reto Rumbo a las elecciones Del dos mil veinticuatro Es contar con un partido Muy fuerte Por lo que exhortó A la unidad Para no tener pretextos De una ruptura Dice hoy A ocho columnas Crece la pugna Por la reforma electoral Coparmex se une A la defensa del INE Andrés Manuel López Obrador Reta A que la marcha Llegue al Zócalo Dijo el presidente López Obrador El día de ayer En la fotografía Migrantes cruzan Migrantes cruzan El muro Para entregarse Y en Tijuana Familiares migrantes Procedentes de Nicaragua Colombia y Jamaica Entre otros países Cruzan el muro A Estados Unidos Para entregarse A la patrulla Fronteriza Dice también Y solicitar asilo Los agentes Los hacen esperar Durante más de diez horas Entre el frío Y la lluvia Antes de recibir Estas peticiones También otra fotografía Con el metro De la Ciudad de México Hecho a la medida El primer tren De la línea Uno del metro Ingenieros mexicanos En colaboración Con expertos chinos Se encargaron De la construcción Y ensamblaje De los veintinueve trenes El primer convoy Se le realizan ya Algunas adecuaciones Para que pueda Circular Y el trigo Lea Y se motiva Dicen también Sobre justamente Lo que tiene que ver Con este encuentro El día de ayer De la selección De la selección Mexicana Lo que publica hoy El periódico El universal El gran diario De México Gracias en el milenio Diario A ocho columnas Slim Las economías De Canadá Y Estados Unidos Necesitan a México No a China La única forma En la que Estados Unidos Y Canadá Pueden producir Con el mismo costo De China No se da Más que con México Y mejor Por lo que Esto será Un impulso Muy importante Para la economía nacional Aseguró El empresario Carlos Slim Melú Durante la firma Del convenio Con el presidente De la Suprema Corte Y el rector De la UNAM Dice hoy A ocho columnas El empresario Que participó En un acto Con la Corte Y con la UNAM Dice Que percibe Un país Boyante En crecimiento Sostenible Y con oportunidad De empleos En lo que tiene que ver Con la elección En los Estados Unidos Se desvanece La avalancha republicana Joe Biden Anuncia Que quiere la reelección Para frenar A Donald Trump Allá en los Estados Unidos Congreso Congreso de Morelos Duda De la autopsia capitalina Ariadna Y sostiene al fiscal El congreso de Morelos Creará Una comisión Para investigar El caso de Ariadna Pero descarta Remover al fiscal Allá en cuerpo De otra mujer Ahora en la autopista A Cuernavaca También allá En Morelos Y luego también En lo que pasó En el colegio Washington Con este pequeñito De seis años El padre de Abner Exige clausura Y el colegio Williams Entrega Entrega videos El padre de Abner Niño muerto En el colegio Williams Exigió Que se esclarezca El caso Sin dejar Cabos sueltos Dice hoy El periódico Milenio Diario El análisis De la información Más importante De los diarios Queretanos A continuación En Radar Milenio Gracias Las seis con cincuenta y cinco De la mañana Que se publique La prensa queretana Empezamos con el diario De Querétaro Que dije mi amigo Mario León Leiva Dice el día de hoy A ocho columnas Un tema importante Dice cierre de año Con sequía Señala que se prevé Adelanto de estiaje De enero Productores sin reservas De alimento Y alza del veinte por ciento En maíz El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro Alejandro Ugalde Tinoco Señaló Que no hay granos De reserva Para los animales Debido a la escasez De lluvias Que pues se presentó Dice que se presentó Este año Señala hoy A ocho columnas Luego también Ya huele a navidad El patronato de las fiestas De Querétaro Anunció las actividades Navideñas Que se llevarán a cabo Entre ellas La coronación De la soberana Para este año Dos mil veintidós Clausuran Dos rehus En un año Los organizadores De fiestas clandestinas Han logrado su objetivo De evadir A las autoridades municipales Aún Cuando haya quejas De vecinos Hay una línea Delgada Entre los particulares Las particulares Y las fiestas clandestinas Dijo El secretario De gobierno municipal Arturo Molina Van a Arizona Los cárteles Se arman Con tráfico Hormiga Contratan a jóvenes Para comprar en efectivo Hasta Barret Describe la demanda Dice también De México Hay compras Que Y dice que adquisiciones Que se registran Varias veces al día Detalla La cancillería Por lo menos Para el día de hoy En el cintillo Señala también Querétaro Listo Para los negocios En la gira de trabajo Con En Canadá El estado Es un destino ideal Para inversiones Y proyectos En desarrollo económico Dijo el gobernador En el panel Del consejo De relaciones En Montreal Cancelan desfiles Del 20 de noviembre Decisión se tomó Para no afectar La circulación Ante las obras Del 5 de febrero La entrega Del premio estatal Del deporte Se realizará En otro evento Según refirió La secretaria De educación Marta Elena Soto Y golean Golean a Irak La selección nacional En el penúltimo partido De preparación Previo a la Copa del Mundo La escuadra tricolor Se impuso 4 a 0 A su similar de Irak Rogelio Funes Mori Se reencontró Con el gol Y Gerardo Martino Tiene un respiro Dice hoy El periódico Diario de Querétaro La columna Expediente Q De mi amigo Adán Olvera A propósito De las Reus A las que también Están acostumbrados Muchos jóvenes Asistir Dice hoy El diario De Querétaro En el noticias La verdad de cada mañana Que dirige la licenciada Ida Garfias Torres A ocho columnas Analizar y aprender Participa Curi En el panel del Consejo De Relaciones Internacionales De Montreal El gobernador Mauricio Curi González Participó en el panel Del Consejo De Relaciones Internacionales De Montreal Donde expuso Ante 200 empresarios Las ventajas competitivas Que han convertido A Querétaro En un destino ideal Para las inversiones Otro percance Y cierre En la México Querétaro Filas De al menos Cinco kilómetros Por más de cuatro horas Fueron provocadas Por otra carambola Que se registró Anoche Cuando un camión Que transportaba Toneladas de cal En bultos Causó daños A siete vehículos Y una pipa Que transportaba Agua potable Sobre la carretera México-Querétaro A la altura De la colonia Quintas del Marqués Doce personas Fueron valoradas Dos de ellas Se trasladaron A un nosocomio Por sus propios medios Para recibir Mayor atención Hospitalaria Y luego también dice Llegó el bazar Ale A su meta Es de setecientos mil pesos La señora Karen Herrera De Cuny Presidenta del sistema estatal DIF La presidenta y fundadora De la asociación Ale Adriana Castro De Alverde Y la presidenta Del DIF municipal Araí Domínguez Cortaron el listón Inaugural De la quinceava edición Del bazar Ale En el salón Presidentes Del club de industriales De Querétaro Transporte de personal Ocasiona otro percance Un camión de transporte De personal Que circulaba Sobre avenida Cinco de febrero En dirección Hacia el sur Se quedó sin frenos Atravesó dicha arteria Invadió los carriles De contraful Flujo Impactó Y arrastró Un auto particular Para terminar Estrellándose Contra La fachada De la clínica familiar Del seguro social Ahí en cinco De febrero Querétaro El punto de encuentro De innovación Y desarrollo Aeronáutico Dice la secretaria De gobierno Guadalupe Murguía Lo que publica hoy El periódico Noticias La verdad De cada mañana Finalmente en el AM De Querétaro Dice a ocho columnas Luis Nava No aumentará El impuesto Para el dos mil Veintitrés Impuestos Para el dos mil Veintitrés Ante los recortes De participaciones Federales El gobierno Capitalino No incrementará Impuestos Ni creará Nuevas obligaciones Dice hoy A ocho columnas En el periódico Que dirige Mi amigo Miguel Flores Incorporarán Más predios Al parque La Queretana El proyecto Municipal Pretende tener Una extensión De más de doscientas hectáreas Por lo que El gobierno Capitalino Podría Permutar Terrenos O bien Expropiar Algunos predios PRD Querétaro Convoca A defender Al INE Integrantes Y regidores Del PRD En Querétaro Rechazaron La reforma Electoral Y convocaron A la ciudadanía A la marcha Que se realizará El próximo domingo A nivel nacional Lo que publica hoy El periódico AMD Querétaro Bueno Como siempre Muy amable Gracias Son las siete De la mañana Con un minuto Como todos los días Muy amable Gracias por el favor De su compañía Hacemos una pausa Una pausa comercial Regresamos enseguida Con más Les recuerdo Cuatro cuatro dos Quinientos noventa Dos ciento siete cinco Radar News Primera emisión Para que se ponga En contacto Con nosotros Pausa Y volvemos Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal setenta y uno de WIS Gracias al programa Médico contigo Tengo apoyo En cuanto a Ultrasonidos Que se hacen en casa Lo que me estoy ahorrando Lo estoy invirtiendo En una alimentación sana Me siento muy feliz Y al mismo tiempo Tranquila En el Querétaro En el Querétaro que queremos Cuidamos tu bolsillo Un, dos, tres, cuatro Te quieres hacer rico Manejando perico Vender anfetamina Te llevará a la ruina El business de las drogas No te hará andar con todas Usar traje y corbata No te quita lo rata Hacerte millonario Viajar en avionetas Te hará más bien sicario No creas en historietas Comienza como un juego Vender a tus amigos Y cuando te das cuenta Hay muertos Hay heridos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de las drogas Algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de las drogas Algo que termina mal Esto siempre acaba mal Acaba mal Esto siempre acaba mal Termina mal Esto siempre acaba mal Acaba mal Esto siempre acaba mal Tardo o temprano Alguien sale lastimado Seas tú, tus hermanos O tus amigos más cercanos ¿Cómo explicarte que eso va a pasar? No lo puedes ignorar Son cosas de este mundo Que no puedes evitar Así que escucha bien Lo que yo te vengo a contar Porque no hay más Eso es la verdad Te lo puedo yo jurar La mona, el ventanillo Destrozan tus sentidos Si fumas solo inhalas Te estás muriendo vivo Tu cuerpo no responde No piensas de corrido Pase cristal y anfetas Olvida estropellido La piedra, el chemo activo Afectan tu cerebro Te matan las neuronas Y son muy adictivos Yo sé lo que te digo Pues he sido testigo Piensa más en tu gente Tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre calma Escucha lo que te digo Esto siempre calma Esto siempre calma Escucha lo que te digo Esto siempre calma Esto siempre calma Escucha lo que te digo Esto siempre calma Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Mejor métete esto en la cabeza Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Gobierno de México Las mañanas son diferentes Si las inicias Con la estación De tu corazón 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 Escucha la hora De Cristian Lugo Desde las nueve De la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación De tu corazón Estéreo Cristal 101.1 FM Llegó la hora De Cristian Lugo Estéreo Cristal ¿Cómo conseguiste Los boletos Para el concierto? Fui gracias A la nueva App Radar FM En ella me enteré Que estaban regalando Boletos Participé en las dinámicas Y gané boletos Para ir juntas ¡Guau! ¿Dónde la encuentro? Yo también quiero ganar Con Radar Descarga la app Radar FM Ya disponible En Google Play Y App Store Completamente gratis Podrás escuchar Tus programas Y música favorita Intérate de las mejores noticias Y ven a través De Radar TV En línea A tus locutores favoritos Radar 107.5 Y en Radar TV A un clic de distancia Radar Radar El programa de autos Para todos Percho Uquiza Y Sergio Peralta Los pilotos Más intrepios FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Información local Radar News Bueno Muchísimas gracias Gracias Son las 7 de la mañana Con 6 minutos Muy amable Y gracias a tus amigos Que nos hacen favor También de sintonizarnos Muy temprano También con varios comentarios Saludos a don Víctor Langrave Me dice Imagínate Aquí estamos en Jalpan de Serra Increíble Jalpan Está fresquito El día de hoy En la mañana Rollo seco También Con un poquito de frío Una luna llena Extraordinaria Y maravillosa Allá en Jalpan de Serra Gracias que además nos hacen favor De vernos a través De la internet Muy amable Gracias Oiga Mejor que revisen Que revisen bien Las autoridades Que se pongan a trabajar Protección civil Inspección también De espectáculos Lo que han señalado También las autoridades municipales De repente Porque tiene solamente Horario de 8 a 4 de la tarde Y después de las 4 de la tarde Hay muchas cosas que ocurren Que ocurren en Querétaro Ojalá Ojalá que también Nos puedan dar Algunas citas Me piden aquí citas Para el secretario De gobierno Arturo Molina Ojalá Que los puedan atender Paso el reporte Con todo gusto Muy amable Gracias Aquí hemos denunciado Me comentan también En la colonia Jardines de la Hacienda Varias Reus Varias reuniones Hemos reportado Varios momentos Varias situaciones Pero no nos han atendido De parte de las autoridades Paso el reporte Con todo gusto Muy amable Gracias a mis amigos Ahí en Jardines de la Hacienda Bueno Por cierto Que el presidente municipal De Querétaro Luis Nava Aseguró que no se crearán Nuevos impuestos Ni que se Ni que tampoco Y que tampoco Se va a incrementar El impuesto predial Para el dos mil veintitrés Aquí en la capital queretana La administración Se enfoca En mejorar La eficiencia La eficiencia En la recaudación local Para solventar A propósito Y a pesar De los recortes Federales Que sin lugar a dudas Impactan A las finanzas públicas Municipales Alejandro Payán Tiene los detalles El alcalde Luis Nava Aseguró que el gobierno municipal No creará nuevos impuestos Ni incrementará el predial Para el dos mil veintitrés La administración Se enfocará En mejorar La eficiencia En la recaudación local Para solventar Los recortes federales No tenemos considerado Ni incremento De impuestos Ni nuevos impuestos Es decir En los impuestos Ya existen No tenemos considerado Ningún incremento Y tampoco Tenemos previsto La creación De nuevos impuestos Si esperamos Ir mejorando Nuestra eficiencia En la recaudación Que es Que un mayor porcentaje De las claves Catastrales Paguen el impuesto Predial Nosotros Debemos estar Alrededor del 80% De Este Digamos De porcentaje De cobro De toda la base Grabable De todas las claves Catastrales Nosotros En la medida En que podamos Incrementar El porcentaje De personas Físicas O morales Que contribuyan Con el impuesto Predial Podríamos Incrementar Los ingresos Afirmó Que ampliar La base De pago Del impuesto Predial Requiere De un esfuerzo Administrativo Por lo que Se enfocarán En campañas De regularización Para que quienes Tengan rezagos Cuenten con mejores Condiciones Para ponerse Al corriente Con sus pagos Principalmente En el impuesto Predial Y el traslado De dominio Reconoció Que como administración Municipal También pueden Implementar Acciones Como la ejecución De embargos O sanciones Por cartera Vencida Pero su administración Buscará la regularización Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno Muy amable Gracias La 7 La verdad Con 9 minutos Así que no habrá Nuevos impuestos Ni También creo Que hay que tenerlo En cuenta Tenerlo presente Lo han hecho También este mismo Anuncio Las autoridades Municipales No se incrementará El impuesto Predial Aquí En la capital Queretana Va a ser exactamente Igual a lo que Se pagó En este mismo Año 2022 Lo que se tendrá Que pagar En los primeros Meses De el próximo 2023 Como siempre Muy amable Gracias Las 7 de la mañana Con 10 minutos En otro tema Que también obviamente Es importante Y que tiene que ver Con Peña Colorada En cuanto al tema Del decreto De Peña Colorada Como Zona Natural Protegida Ejidatarios de la Unión de Ejidos Zapata Vive Bueno se concentraron A las afueras De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Para entregar Formalmente De propia mano Pues un escrito Solicitar 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 también A las autoridades Estatales Que los ejidatarios Puedan ser escuchados Tanto por parte De la dependencia Local Estatal Como también A través de las instancias Federales Así lo refirió Rocío Vidal Ella es ejidataria De la zona de San Pablo Que obviamente Pues han hecho Algunos señalamientos En los que también Precisamente Señalan Que no Que no Están de acuerdo En el decreto De Peña Colorada Porque hay todavía Algunos predios Ejidos Sobre todo Propiedades ejidales Que se pudieran ver Afectadas Con este decreto Diego Hernández Tiene los detalles La unión de ejidos Zapata Vive Se concentró A las afueras De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Con el motivo De entregar un escrito Y sean escuchados Por parte de la dependencia De otras instancias Federales En cuanto al tema Del decreto De Peña Colorada Como zona natural Protegida Indicó Rocío Vidal Ejidataria De la zona De San Pablo Vamos a entregar Un escrito Al igual que lo hicimos Ayer En gobierno del estado Este es para Marco del Prete Que está al frente De CDSU Entonces para él Es el escrito Y vamos a ver Ahorita Quien no lo recibe Quien no lo recibe Porque tenemos entendido Que el secretario No está ahorita Aquí en Querétaro Es únicamente Para eso Para que nos escuchan Y poder Hablar una mesa De trabajo En cuanto ellos Regresen Son todos Los representantes De los ejidos Como ustedes Pueden ver Ahorita nada más También viene Una pequeña comisión De cada ejido Todo esto Es pacífico Y posteriormente Tomaremos Otras medidas Si no tenemos Respuesta De acuerdo De acuerdo Los ejidatarios Comentaron Que esperarían Que la Secretaría De Desarrollo Sustentable Fuera el enlace Entre las instancias Federales Y ellos Y así Se puede hablar Del anteproyecto De decreto Donde reiteraron Que están a favor De la protección De la zona Pero en contra De cómo se está Dando el decreto Sería una mesa De diálogo Entre ellos La Secretaría A cargo De Marco Del Prete La Profepa Y la Semarnat Sin embargo Rocía Vidal Comentó Que hasta el momento Hubo poca voluntad Política Por parte de estas Instancias Federales Y estatales Para hablar Con ellos Finalmente Reiteraron Que en caso De que se materialice Dicho decreto Se ampararán Al respecto Para el grupo Radar Diego Hernández Bueno Gracias Diego Hernández Ahí está el tema Ahí está la propuesta Esta consideración Obviamente De las autoridades También federales La Semarnat Que ha hecho También esta misma Convocatoria Además Justamente De la Secretaría De Economía Que también está Pues insistiendo En esta posibilidad De este decreto Más cerca Que nunca Ha estado De lograrse Esta posibilidad Que podría servir Hay que verlo También desde esta Perspectiva Para Querétaro Hay afectaciones Que tienen que ver Con estos ejidateros Que se manifestaron El día de ayer Ahí frente a la Secretaría De Desarrollo Sustentable Y bueno Que se tendrán Que atender Y que se tendrá Que escuchar Y salvo su mejor opinión Obviamente Se tendrán que resolver También De manera favorable Para que todos Se trata de establecer Un esquema De ganar Ganar Ganan Ganamos Gana la sociedad Querétana Gana el estado De Querétaro Con un proyecto Que me parece Puede ser sustancial Sobre todo Pensando En las próximas Generaciones Las siete de la mañana Con catorce minutos Por cierto Por cierto Que el Secretario De Desarrollo Sustentable En el estado Marco del Prete Tercero Garantizó Que los ejidatarios De Peña Colorada No serán despojados De sus tierras Luego del nombramiento Que se pretende Otorgar En esta zona Como área natural Protegida Por parte De la Comisión Nacional De áreas naturales A nivel federal Refirió también Por parte Del gobierno federal Que se están haciendo Justamente Las gestiones pertinentes Se busca conservar El valor ambiental De esos predios Sin embargo Resaltó que se escucharán Todas las voces Todas las Peticiones Exigencias Demandas De los ejidatarios Que están inconformes También Con la propuesta De este decreto De área natural Protegida Mi compañera Andrea Martínez Tiene los detalles Los ejidatarios De Peña Colorada No serán despojados De sus tierras Tras el nombramiento Que se pretende Otorgar a esta zona Como área natural Protegida Por parte De la Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas Del gobierno federal El Secretario De Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete Tercero Recalcó que este nombramiento No tiene como fin Expropiar las tierras De estos ejidatarios Ya que es un carácter Administrativo Aseguró que de ninguna manera Se tocarán los derechos De propiedad De ninguno de los ejidatarios Pues lo que se busca Es conservar El valor ambiental De esos predios Es importante mencionar Que el decreto Es de carácter Administrativo No tiene Un otro signo Que es expropiatorio De ninguna manera Se tocarán Los derechos De propiedad De ninguno De los ejidatarios De personas Que tengan algún Inmueble ahí Que es Lo mismo Terreno En ese sentido Estaremos Lo que buscamos Es que se siga Como yo lo he expresado Apoyarles Trabajar La Comisión De la Comisión De la Comisión Del prete tercero Recordó que el objetivo Del nombramiento De área natural protegida Es que Peña Colorada Preserve el estado Que guarda esta superficie Resaltó que se escucharán Las voces De los ejidatarios De Peña Colorada Que están inconformes Con el decreto De área natural protegida Luego de la manifestación Que se registró Este miércoles Afuera de la CEDESU Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno gracias Gracias Andrea Martínez Las siete con dieciséis De la mañana Vía telefónica Mi compañera Andrea Martínez Que pudo entrevistar Al secretario Marco del Prete Que está acompañando En la gira Al gobernador Del estado Por Canadá Por Canadá Y que bueno Concluye mañana Viernes once De noviembre Bueno gracias Las siete de la mañana Con dieciséis minutos Bueno saludos A Leonardo Favela Un abrazo Saludos y gracias Por comunicarse Con nosotros A Lupita Mendoza Con gripa El día de hoy Bueno te mando abrazos Y cariño Como siempre Mi querida Lupita Mendoza Alejandra Altamirano Igualmente saludos A la familia Que tengan buen día Y como todas las mañanas También muy amable Gracias a don Antonio González Que también Nos hace favor De saludarnos Infinitas bendiciones Para usted Y para toda su familia Igualmente para usted Y para su familia La señora Gutiérrez El tema del feminicidio De los feminicidios Están verdaderamente A la orden del día Cosas que no puede ser Un video que muestra También a la policía Golpeando a una jovencita Abigail Esto allá en Oaxaca Y que muriera además Dentro de una comisaría Que es de verdad De verdad me dice Hace que te estremezcas Que las cosas No pueden seguir siendo De esta manera En nuestro país Los feminicidios Imparables en México Cada vez más terrible Y cada vez peor Saludos señora Gutiérrez Que tenga buen día Y también gracias Por comunicarse Por comunicarse con nosotros Bueno de este lado De este lado También para el día de hoy Para el día de hoy Gracias Me comentan Mira lo que pasa Buenos días Me manda una fotografía Que son las estaciones Tipo Dubai ¿No? ¿Cómo se llaman? ¿Sí verdad? Las estaciones tipo Dubai Bueno pues ya las abrieron Las personas Las agarran Como dormitorio En estos paradores De camiones Están al norte Dice también Están frente A la estación de bomberos Me dice don Arturo Ramírez Para que se la pasemos También a las autoridades Que vamos a hacer De todos modos Ni se mejoran Ni se cambian Algunos aspectos Que tienen que ver Con el transporte público Y mientras pues Estas personas Que también necesitan Un lugar donde pasar la noche Bueno pues ahí Lo están tomando Como dormitorio Gracias don Arturo Ramírez Estamos pendientes Muchas gracias Mónica Bolaños Como cada mañana Ante el próximo buen fin Que podemos hacer Los consumidores Si nos dan a tole con el dedo Si no se duplican Los precios Para descontarnos La mitad Si en los carteles En la publicidad Tienen un precio Y no la respetan Porque el precio Está equivocado O las falsas ofertas De productos Muy baratos Que nunca hubo Te dicen Que volaron Que se vendieron Todos en cinco minutos Y ese tipo de cosas Que se dan En estos días A propósito Del llamado Buen fin Ojalá que hagamos Un buen fin También de buenas maneras De respeto De prudencia De tolerancia En fin Que son sustancias Esenciales Para los seres humanos Gracias Mónica Bolaños Un abrazo Buenos días señor Peña Nada más para informarle Que tenemos ya cuatro días Sin agua En la colonia Fray Juní Pero Cerra Es una situación Muy desesperante Pues ni para el baño Tenemos agua Hablamos ya A la Comisión Estatal Del Agua Y nos dicen Que por una falla Es una falla técnica Bueno cuatro días Sin agua Cuatro días Sin agua Y eso pasa Muy seguido Ah pero los recibos Si llegan bien Puntualitos Y llegan como siempre Bien caros Muy amable Gracias No me puso su nombre Pero pasamos al reporte Con todo gusto Y se lo turnamos A la Comisión Estatal Del Agua En la colonia Fray Juní Pero Cerra Ojalá Que lo puedan atender Buenos días Quiero hacer un llamado También urgente A las autoridades municipales ¿Cuántos funcionarios públicos Se necesitan Para poner alumbrado En una cuadra? ¿Cuántos autos más Se tienen que robar? ¿Cuántos robos A casa habitación? Más Debe haber Para que nos pongan Alumbrado público En avenida Eurípides En el tramo que va De avenida Platón A calle Campesinos Ojalá que pase el reporte Al presidente municipal Luis Nava Llevamos más de cinco años Sin ese servicio ¿Dónde está ese querétaro Con doble de seguridad? ¿Quieren llevar Vialidades Al siguiente nivel Cuando ni en mi calle Hay alumbrado público Pero eso sí Nava nos hizo llegar Su informe impreso Y con bolsas de regalo Para el mandado Esos son Esas son las prioridades Me pregunta Me pregunta don Carlos Paso el reporte En avenida Eurípides Porque también ayer Por cierto El alcalde de Querétaro Luis Nava Pues entregó Una grúa Justamente para atender Estos temas Que tienen que ver Con la cuestión De la electrificación Justamente en diferentes zonas En diferentes zonas De la capital querétara Paso el reporte Puntualmente a servicios públicos Municipales Paso el reporte Al alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero Por cierto Me llaman de El mirador Del fraccionamiento El mirador Diez veces se le fue la luz Viva Venía cinco minutos Y otra vez Y otra vez Y otra vez Diez veces No puede ser A quien le reclamamos A quien le exigimos A quien le pedimos Que atiendan esta situación Hay también Aparatos eléctricos Electrónicos Que se afectaron Por estos cambios De frecuencia El día de ayer Ayer en La Joya Me están diciendo También tres veces Tres veces Bueno Como siempre Muy amable Gracias por su confianza Un fuerte abrazo Saludos a mi crío Iván Álvarez También Saludos a Ilén Ailén Que también nos hace Favor de sintonizarnos Y muy amable Saludos a Patricio Que también nos hace Favor de sintonizarnos Allá en el fraccionamiento El mirador Muy amable Gracias don Beto Herrera Mi querido sensei Que tenga bonito jueves Que cada minuto De este día Sea maravilloso Gracias don Beto Herrera Lucerito Santana Gracias de vuelta De regreso Aquí estamos Y sobre todo En este nuevo día Que haya paz Que haya tranquilidad Que haya respeto Para las familias Bendiciones Siempre con salud Alegría Armonía Y siempre Mucha paz En nuestra patria Para todos Siempre un abrazo Gracias mi querida Lucerito Santana Estamos al pendiente Estamos atentos Que tengas buen día Son las siete con veintidós De la mañana Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida Con más Los deportes Víctor Monroy Y obviamente Lo más importante De esta información En las últimas horas Aquí en Querétaro México Y a nivel internacional Son las siete con veintidós Pausa Volvemos con más Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal 71 de WIS Así sucede En Catar No hay duda Lo que más admira Al aficionado En los mundiales Más que la técnica Es el esfuerzo De un jugador De aquel Que frente a la adversidad Es capaz de levantarse Y alcanzar la gloria La primera gran historia De resiliencia Fue aquel maracanazo Que tuvo un protagonista principal Obdulio Varela El negro jefe Aquel que encarnó La garra charrúa Para conseguir El milagro De ganarle dos por uno A Brasil Ante 200 mil Aficionados locales Con la inolvidable frase Los de afuera Son de palo Brasil tenía Su fiesta armada Coleaba En todos sus partidos Y con empatarse Consagraba Por primera vez Campeón del mundo Antes de salir al campo La dirigencia de Uruguay Le dijo a sus jugadores Con llegar a la final Ya han cumplido Tratan de no comerse Seis goles Y jueguen Con guante blanco La verde y amarela Comenzó ganando Y fue ahí Cuando el negro jefe Tomó el balón Lo puso bajo el brazo Y logró detener El encuentro Varios minutos Hasta que la efervescencia Rival se aplacó Y minutos más tarde Ayudó Para la remontada Y así ser campeones Del mundo Convirtiéndose En inmortales Para todo Uruguay Así sucede En Catar Información Estadísticas El día a día De todos los grupos Del mundial Así sucede En Catar Tus sueños No tienen fecha De caducidad Respira hondo Y sigue Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 De WIS Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me encanta compartir Una cápsula más Aquí en Respira Hondo Mi nombre es Olivia Lara Y hoy vamos a platicar Sobre la compasión La compasión Naturalmente Crea una atmósfera positiva Y te sientes feliz Y además contento Este es un valor humano Más intenso Que la empatía Es como penetrarte En el sufrimiento De la otra persona Y desear Que cese su sufrimiento Esta está ligada A la práctica budista De la liberación Es una práctica Que puede cultivarse Y te regala Compasión propia Ustedes no sabían Pero el equilibrio emocional Se alcanza Logrando la compasión Esto es a través De la pacificación De la mente Y del cuerpo Espero que Apliquen este grandioso valor La compasión Para ustedes Y para los demás Soy Olivia Lara Hasta una próxima ocasión Tarea para hoy Respira hondo Y sigue adelante Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 de WIS Radar Green Te invita a contribuir Con el cuidado Del medio ambiente Tips Green Recuerda gastar La menor cantidad De agua Al bañarte Ah Y cerrar siempre bien La llave Así Reducir tu consumo De agua Y no desperdiciarla En esta época De calor Mantente hidratado Todo el tiempo Y no uses Botes de plástico Busca alternativas Que no contaminen Sabías que Tres de cada Diez personas No tienen acceso A agua potable Radar Green Los pequeños detalles Marcan la diferencia Paciente de corazón AC Y asociación Ale IAP Se unen a la campaña Internacional De la Global Heart Hub Con tres mensajes claves Si tienes dolor En el pecho Ve al doctor Si tienes síntomas De dolor en el corazón Escúchalos No dejes que sea tarde Actúa Sabemos que En tiempos De la COVID-19 Da miedo a acudir A los hospitales Sin embargo En las enfermedades Del corazón Es mejor prevenir Radar Twenty Trae para ti El Hot Five De esta semana Hola Soy Olivia Lara Y les presento El Hot Five De la semana Ese Es el lugar Número 5 Tu culpa Para la monotonía Shakira Y Ozuna Con monotonía Posición Número 4 Tres Romeo Santos Y Rosalía Con el pañuelo Segundo lugar Y el Chiron Con celestial Lugar Lugar Número 1 Si no es así Pues me componen Voluma Con Junio Este fue el Hot Five De la semana Sigue votando Cortoartista En RadarFM.mx Hasta pronto ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae El repelente Para osos? Papá Te dije que fuéramos Al cine El cine El cine seguro Es un gran plan Radar 107.5 Y Cinépolis Espera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine Con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario De tu elección Participa en las dinámicas Con tus locutores Y gana tus accesos Para Cinépolis Te espera Lo más cool del verano Está en Radar 107.5 En operación En Radar Queremos estar más cerca de ti Por eso Te traemos RadarFM.mx La página web renovada De Radar 107.5 En ella Podrás autorizarnos Y vernos en directo Revivir tus programas favoritos A través de nuestros podcasts Leer noticias del momento Enterarte de las promociones Premios y conciertos Que tenemos a ti Conocer a tus locutores Y mucho más Sobre tu estación favorita Siéntete más cerca de ti Goles Estadísticas Pasión Victorias Empates Derrotas Y todo lo que acontece En el mundo deportivo Con Víctor Monroy En Radar Sports Bienvenidos a la información De los deportes Mi nombre es Víctor Monroy Y les saludo en esta mañana De jueves El triunfo de cuatro goles por cero De la selección mexicana Ante una poco exigente selección De Irak En el día de ayer En Girona En España Representó el último ensayo Del tricolor Antes de comenzar Su participación En el Mundial de Qatar 2022 El tiempo se agota Y el Tata Martino Y sus pupilos Tendrán pocas oportunidades Para afinar los últimos detalles Antes de la justa Será el próximo lunes Cuando se den a conocer A los 26 jugadores Que integrarán El combinado nacional Para la Copa del Mundo Los siguientes días Son fundamentalmente Importantes Para Martino Quien espera contar Con los jugadores Que militan En el balompié europeo Es el caso De Andrés Guardado De Raúl Jiménez Que bueno pues Ayer estuvo en la banca Que por cierto Generó molestia En el Wolverhampton Por haberlo puesto En la banca El caso De Santiago Jiménez Diego Lainez Jorge Sánchez Edson Álvarez Gerardo Arteaga Johan Vásquez E Irving El Chucky Lozano Así que pues Para el Tata Martino Se vendrán días En donde tendrá que Pues Trabajar Ya Con la incorporación De estos Llamados europeos Y pensar En el último partido Amistoso Que será el próximo Día 16 Ante Suecia Porque el día 22 México estará debutando Ya Ante la selección De Polonia En la Copa del Mundo Habla El Tata Martino Sobre el caso De Raúl Jiménez Que bueno Porque él está Realmente muy bien Está Con mucha confianza Ha cambiado mucho El panorama De su situación En estas semanas Nosotros Está claro que No es que estamos Llevando un jugador Que lo sacamos De la camilla Y le decimos Bueno ahora tiene que Venir a jugar Un partido de fútbol Hay Entrenamientos Obras que Ni siquiera El cuerpo técnico Ve de trabajo Con kinesiólogos Entrenamientos En campo solo Con algunos chicos Sparring Que van a llevar con él Ni siquiera Un entrenamiento Como el que vieron ayer Si no era la mañana Había trabajado solo En el lugar nuestro De entrenamiento Y todo eso Nos va mostrando Una evolución Que nos genera Expectativa Y a Raúl Le genera Muchas expectativas Decir hoy Definitivamente Si él va a estar No quiero apresurarme Y decir algo imprudente Si seguramente Ha cambiado Su situación Me atrevo a decir Que hace Cuatro semanas Estaba en un mayor Porcentaje afuera Y ahora está En el cual Le damos mucha mejoría Al trabajo De los partidos Anteriores Ahora Un partido En el cual Tuvimos contundencia Algo que nos venía faltando Concretar muy bien Las jugadas Y bueno Ahora estamos Feliz por el resultado Feliz porque Ya estamos A muy pocos días Y sabemos De la manera En la que estamos jugando Y siempre Trataremos De dar lo mejor En cada partido En información Del fútbol mexicano Los tígeres Del universitario De Nuevo León Le dieron las gracias A Miguel El Piojo Herrera Como su director técnico Y a su equipo De trabajo Después de un Análisis profundo Que realizaron En la apertura 2022 Pachuca eliminó A los tígeres En los cuartos De final Tras empatar Con marcador global Favoreciéndoles La posición En la tabla general Al Piojo Todavía le quedaban Seis meses más De contrato Se especula Que una de las razones Principales De su marcha Fue el haber llamado Viejo al plantel Tras la caída Contra los tuzos Sin embargo Pues hay Otras razones Que seguramente Se estarían sumando Para la decisión De la salida De Miguel Herrera Dirigió Sesenta y tres partidos Tuvo treinta y dos triunfos Trece empates Y dieciocho Derrotas Así es como deja El Piojo Herrera Su cargo De Como director técnico De los tígeres Y aquí empieza la carrera Porque por un lado Nicolás Larcamón Dijo adiós De manera sorpresiva Con el Puebla Tenía todavía Contrato un año más Y el argentino Decidió concluir Su etapa Con la franja Se dice que se perfila Para ser el técnico De los tígeres Sin embargo Por otro lado También se habla De que Diego Coca Ya estaría amarrado Y que Diego Coca Se convertiría En el próximo Entrenador De los felinos En fin A ver qué pasa En estas cosas Del fútbol mexicano Aurelio Hasta aquí los aportes En esta mañana Gracias Muy buenos días De los tígeres Bueno, muchísimas gracias Son las siete de la mañana Con treinta y cinco minutos Siete treinta y cinco Gracias mi querido Víctor Monroy A las tres de la tarde Por Radar Sports Aquí te escuchamos Como siempre En esta frecuencia La ciento siete punto cinco De la frecuencia Modulada Muy amable Gracias Estas interpretaciones Que además Por cierto Para los temas musicales Si a usted le gusta Bueno, pues tenemos Que conocer Qué fue Cómo aportó Además a la historia musical Enio Morricone Que fue un compositor Fue director Estaba leyendo Yo algunas de las Pues situaciones Que además logró Fue director De orquesta Italiano También famoso También famoso A nivel internacional Con Muy conocido Por haber Haber compuesto Las bandas sonoras De más de Quinientas Películas Y también Varias series De televisión Recibió Recibió Un Oscar Honorífico En el dos mil seis Y ganó El Oscar A la mejor Banda sonora En el dos mil dieciséis Por la cinta De Hateful Eight Que pues obviamente Se convirtió En una de las series Más importantes Pero bueno La El fondo La historia musical Del bueno El malo Y el feo Que usted obviamente Ubica y reconoce Yo tenía claro A Enio Morricone En la de Érase una vez en América Érase una vez en América Bueno Esta es la del bueno El malo Y el horroroso Y el feo ¿No? Y el feo Bueno Que fue también Pues muy muy famosa Luego también En lo que significa Esta historia Yo le decía Érase una vez en América Cinema paradiso Del cine Del cine internacional ¿Te acuerdas usted De la misión? Por cierto Por cierto Que pues Con Robert De Niro También con Robert De Niro Que pues se convirtieron En de las películas Más Más conocidas A nivel internacional Érase una vez en el oeste ¿No? De estas películas Que también Pues también Se produjeron en mil novecientos sesenta y ocho Veía también Por un puñado de dólares Por un puñado de dólares Bueno pues le debo referir Nació un día como hoy De mil novecientos veintiocho En Roma Italia Falleció hace un par de años En el dos mil veinte En el dos mil veinte Y bueno Tuvo varias nominaciones Al Oscar A la mejor banda sonora Premio Globo de Oro A la mejor banda sonora Premio Globo de Oro También a la mejor canción original Premio BAFTA También a la mejor música De películas Y muchos otros reconocimientos A nivel internacional Si tienes esa de Érase una vez en América Vas a ver que cosa tan maravillosa En esas interpretaciones Que también se lograron Ya en mil novecientos ochenta y cuatro Justamente con esta Con esta puesta en escena De Érase una vez en América Ennio Morricone Un músico Compositor Director de orquesta Esta No, 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 no Es Robert De Mio Por cierto Quien lleva el papel estelar En esta película De dos De dos partes En mil novecientos ochenta y cuatro Y se convirtió en una historia De lo que era justamente Las bandas del crimen Allá en Chicago En Nueva York En los Estados Unidos Y bueno Extraordinarias interpretaciones Y también Musicalmente hablando De lo que significan Justamente pues estas historias Del cine A nivel internacional Bueno Si, mira Nada más Las siete de la mañana Con treinta y ocho minutos Una de las películas Que yo se recomendaría Mil veces Érase una vez En América Bueno Para dar la bienvenida Mi querida Olivia Lara Y estamos listos Olivia A ver si le podemos seguir Con este tema En lo que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Y también De la música En nuestro país Adelante por favor Olivia Buenos días Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz jueves a Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV, la tele de Querétaro! Mi nombre es Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. La afamada cantata escénica del siglo XX, Carmina Burana, sonará este 25 y 26 de noviembre en el Centro de las Artes de Querétaro, pues la compañía queretana Bell Choir Rhapsody, dirigida por Christel Mack, ofrecerá el concierto a coro Carmina Burana del compositor alemán Karl Loff. Durante el concierto se presentarán 15 piezas de la obra como son O Fortuna, Berisleta Facies, entre otras. La presentación inicia a las 20.30 horas en el Auditorio del CEARC, ubicado en José María Arteaga 89, Colonia Centro. Los boletos tendrán un costo general de 200 pesos y 150 pesos para adultos mayores con INAPAM, maestros y estudiantes, mismos que pueden adquirirse en taquilla el mismo día del evento. En más, Reconstrucción de los Hechos es una obra que nace a partir de una investigación, en la cual se conjugaron la danza contemporánea y la fotografía, inspirada en el ciclo del agua como metáfora y necesidad real de vida y muerte. La pieza resultante busca explorar desde distintos ángulos la reconstrucción, redefinición, resignificación y la deconstrucción constante a la que se ven sometidos nuestros cuerpos físicos y mentales. La cita es en La Gaviota Teatro este domingo 13 de noviembre a las 18 horas. Clasificación, adolescentes y adultos. Venta de boletos en lagaviotateatro.boleteatro.com Se ubica en Régulas número 5 en el centro. En más, durante cuatro días, León será la atracción mundial con el Festival Internacional del Globo 2022, que en esta edición cumple 20 años de realizarse. En el evento se presentarán diversos artistas, cantantes, grupos y DJs para todos los gustos y engalanarán las famosas noches mágicas. En esta ocasión los costos serán en tres tipos de entradas al evento, el Day Pass, Matutino y el Vespertino. Un total de 200 globos, figuras especiales y dirigibles, se elevarán simultáneamente creando uno de los espectáculos más coloridos, mientras que en la parte musical contarán con los siguientes espectáculos. Viernes 18, Eden Muñoz. Sábado 19, Martin Garrix y Tiesto. Domingo 20, Farruko. Habrá nuevos globos aerostáticos y será en total más de 200 globos. Aún falta por confirmarse más espectáculos, conductores e invitados especiales. Los boletos ya están a la venta, así que no te pierdas esta increíble experiencia. Y por último los invitamos a la exposición de los alumnos del maestro Marco Lugo, el día 10 de noviembre inicia hasta el 31 de diciembre. El título es Diversidad. Se presentará en el Centro Cultural Casa del Falón, ubicado en Primavera 43 Oriente, en el barrio de San Sebastián, aquí en Querétaro, Querétaro. La recepción para esta inauguración es a las 19 horas. Esto fue todo, que lo hayan disfrutado y hasta mañana. Radar Entertainment Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y Televisión Conectando emociones Canal 71 de Wizz Así sucede en Qatar No hay duda, lo que más admira El aficionado en los mundiales más que la técnica es el esfuerzo de un jugador, de aquel que frente a la adversidad es capaz de levantarse y alcanzar la gloria. La primera gran historia de resiliencia fue aquel maracanazo, que tuvo un protagonista principal, Obdulio Varela, el negro jefe. Aquel que encarnó la garra charrúa para conseguir el milagro de ganarle 2x1 a Brasil ante 200.000 aficionados locales con la inolvidable frase Los de afuera son de palo. Brasil tenía su fiesta armada, goleaba en todos sus partidos y con empatarse consagraba por primera vez campeón del mundo. Antes de salir al campo, la dirigencia de Uruguay le dijo a sus jugadores Con llegar a la final ya han cumplido, tratan de no comerse 6 goles y jueguen con guante blanco. La verde y amarela comenzó ganando y fue ahí cuando el negro jefe tomó el balón, lo puso bajo el brazo y logró detener el encuentro varios minutos hasta que la efervescencia rival se aplacó y minutos más tarde ayudó para la remontada y así ser campeones del mundo convirtiéndose en inmortales para todo Uruguay. Así sucede en Catar Información, estadísticas, el día a día de todos los grupos del mundial Así sucede en Catar Tus sueños no tienen fecha de caducidad Respira hondo y sigue con Olivia Lara Radar TV, canal 71 de WIS Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo Mi nombre es Olivia Lara y hoy vamos a platicar sobre la compasión La compasión naturalmente crea una atmósfera positiva y te sientes feliz y además contento Este es un valor humano más intenso que la empatía Es como penetrarte en el sufrimiento de la otra persona y desear que cese su sufrimiento Esta está ligada a la práctica budista de la liberación Es una práctica que puede cultivarse y te regala compasión propia Ustedes no sabían, pero el equilibrio emocional se alcanza logrando la compasión Esto es a través de la pacificación de la mente y del cuerpo Espero que apliquen este grandioso valor la compasión para ustedes y para los demás Soy Olivia Lara, hasta una próxima ocasión Tarea para hoy Respira Hondo y sigue adelante Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 de WIS Radar Green Te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente Tips Green Recuerda gastar la menor cantidad de agua al bañarte Ah, y cerrar siempre bien la llave Así, reducir tu consumo de agua y no desperdiciarla En esta época de calor, mantente hidratado todo el tiempo Y no uses botes de plástico Busca alternativas que no contaminen ¿Sabías que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable? Radar Green Los pequeños detalles marcan la diferencia Paciente de Corazón AC y Asociación Ale IAP Se unen a la campaña internacional de la Global Heart Hub Con tres mensajes claves Si tienes dolor en el pecho, ve al doctor Si tienes síntomas de dolor en el corazón, escúchalos No dejes que sea tarde Actúa Sabemos que en tiempos de la COVID-19 Da miedo a acudir a los hospitales Sin embargo, en las enfermedades del corazón Es mejor prevenir Radar Twenty Trae para ti el Hot Five de esta semana Hola, soy Olivia Lara Y les presento el Hot Five de la semana Ese es el lugar número 5 Fui culpa para la monotonía Shakira y Ozuna con monotonía Posición número 4 Húmedo 3 Romeo Santos y Rosalía con el pañuelo Segundo lugar El Chiron con Cereciano Lugar número 1 Maluma con Junio Este fue el Hot Five de la semana Sigue votando por Tortisa en RadarFM.mx Hasta pronto ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae el repelente para osos? Papá, te dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar 107.5 y Cinépolis espera Te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario Bueno, muchísimas gracias Son las 7 de la media con 49 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News En esta primera emisión Le agradezco mucho al maestro Gabriel Bautista Él es el coordinador Gracias Coordinador del Departamento de Creación y Producción De Proyectos Culturales Del Secretic De la Universidad Autónoma de Creta Lo hemos platicado ya a través de este mismo espacio informativo Justamente de la propuesta Que representa Que significa La exhibición ahora de obras De este encuentro de imágenes Que obviamente tienen que ver con Lo decía la vez pasada Que tuvimos oportunidad de platicar con Gabriel Esta idea del conflicto Y la discordia Que se tiene que plasmar Con una perspectiva Pues artística Pero al mismo tiempo Que trasciende culturalmente Y que forma parte De lo que hoy por hoy Representa y significa Una propuesta muy importante Para las y los universitarios En nuestra Universidad Autónoma de Querétaro Me creo Gabriel ¿Cómo estás? Buenos días Muchas gracias Buenos días Gracias por el espacio Al contrario Gracias que estás con nosotros Y platicar con la audiencia de Radar News En esta primera emisión Y bueno Llegamos después de la convocatoria Que entiendo yo Fue en el mes de agosto En el mes de agosto Una gran participación Una gran concurrencia Con además Diferentes propuestas Artísticas Culturales Plásticas Que sirven justamente Para dar contenido A esta Pues que será esta exhibición De estas obras Mi querido Mi querido Gabriel Así es Bueno ya Como bien lo recordaste Que vine acá en agosto Con ustedes Sí Ahora ya va a ser la muestra De una selección Que tuvimos De cuarenta propuestas Que recibimos Qué padre Va a ser una selección De siete pesos Las que terminaron Al final Siendo las Que vamos a exhibir Sí Y bueno Ahora sí vengo Oficialmente Pues hacerles la invitación Va a ser el siete de diciembre A las seis y media La inauguración En el museo de arte contemporáneo Que está ahí alaito Del templo de la cruz Siete de diciembre Siete de diciembre Seis y media Seis y media En el museo de arte contemporáneo Ahí en el barrio de la cruz ¿No? Así es En el museo de arte contemporáneo Que es un escenario Extraordinario Maravilloso Para este tipo de cosas Yo creo que no podemos Haber elegido mejor escenario Claro Y no sé si recuerdas También la vez pasada Justamente te comentaba Que no podía darte una sede Porque justo estábamos viendo El abrir el espacio Fuera de la universidad Para crear estos vínculos Con otros sectores culturales De la ciudad Y de la región Y bueno Se dieron bien las cosas Ahora va a ser en el museo De arte contemporáneo Y además Perdóname Para que se interrumpa Seguramente vamos a ampliar La exhibición A alguna conferencia O alguna ponencia Que verse sobre el conflicto Y la discordia Que bien A partir del siete de diciembre Y hasta cuando Ya tienen considerada Más o menos alguna fecha La Si va a estar la exposición Abierta al público Del siete de diciembre Al quince de enero Al quince de enero Del dos mil veintitrés Para que usted también Lo pueda disfrutar En familia La entrada es gratuita La entrada es gratuita Vamos a poder ver Qué cosas Por ejemplo Porque veo y entiendo Que es como Todo un esquema De reflexión De debate De análisis Artístico Colombia Tenemos piezas de Argentina Tenemos una pieza Muy bonita audiovisual De una chica de Berlín Entonces estamos Construyendo una lectura Que pueda el espectador Entender Que hable sobre el conflicto Y la discordia Desde la parte interna Del conflicto Como hacia afuera Entonces justo ahorita Estamos en ese proceso Ahora fue la convocatoria No solamente para jóvenes Estudiantes de la Universidad Autónoma De Querétaro Hay que entender Que este centro De estudios críticos En cultura contemporánea Es una parte importante Justamente del esquema De la estructura académica De la UAC Pero participaron Jóvenes de otros De otros estados De otros países De otras universidades Si así es La convocatoria Pues se lanza Digamos que a nivel internacional Porque también ya le encuentro Esta es su cuarta edición Como te decía La vez pasada Entonces ya más o menos Va teniendo presencia Digamos que en el ámbito artístico Y algo que nos aprendió Mucho este año Es que si participaron Muchas artistas queretanos Lo cual nos alegra muchísimo Porque también es el objetivo De este tipo de encuentros A nivel regional y local Que es pues darle salida Y darle exposición A artistas emergentes De aquí de la ciudad Y bueno son Lo que ustedes han referido Gabriel Estos ensayos artísticos Que en bueno Van caracterizando Lo que hoy es Precisamente Él se critica Aquí en la Universidad Autónoma De Querétaro Si así es Van a ser Como te decía La vez pasada Audiovisual En las categorías De audiovisual Fotografía Gráfica Y multimedia En soporte web Correcto Y hay algún reconocimiento Algún estímulo económico Bueno Estímulo económico Pero si les vamos a dar Un reconocimiento Y un premio A los ganadores Por categoría Se elige uno Por categoría Y a veces Cuando llega a estar Muy apretada La selección También elegimos Una mención honorífica ¿Y el jurado Cómo se integró? El jurado Justamente también Lo estamos integrando Por lo general Invitamos a artistas Ya consagrados En el ámbito De las artes visuales Y ellos son los que Ya nos ayudan a definir Los ganadores La selección Si la hicimos en casa La hicimos con artistas Y con maestros De la universidad Y una vez que está La selección Invitamos a los artistas Ya como jurados A elegir a los primeros lugares Imagínese que tenga Usted que plasmar Lo que puede ser Las contradicciones Las controversias Los desafíos Que obviamente Hoy enfrenta La humanidad Y que obviamente Se convierten también Pues en temas importantes Desde el punto de vista Social, cultural Académico Intelectual Y que hoy En este recinto En este espacio En este foro Me parece además Importante En esta exhibición de obras Bueno pues se va a poder No se va a poder Disfrutar Apreciar Apreciar justamente Pues en toda esta Sensibilidad Que han expresado Que han externado Estos diferentes artistas De diferentes latitudes Para que puedan ser parte Justamente de esta Importante Relevante exhibición De obras De este encuentro De imágenes 2022 Justamente Conflicto y discordia En esta galería Que se estará inaugurando Justamente el próximo Siete de diciembre A las seis treinta De la tarde En el Museo de Arte Contemporáneo Aquí En el Pues en el corazón De Querétaro En el barrio En el barrio De la Cruz Da para mucho Da para que también Me están comentando Llevar estas exposiciones O exhibiciones artísticas A otros espacios Incluso universitarios Mi querido Gabriel Sí, claro Ahora no hemos emigrado A este formato Pero este formato Del encuentro de imagen Tarde o temprano Yo creo que se va a volver Itinerante Por la Por el formato que es Entonces Tenemos mucha presencia Y tenemos mucha participación De artistas Y a veces Si nos duele un poquito Digámoslo así Hacer la selección Y tener que cortar A tantas propuestas Pero bueno Al final de cuentas Es una convocatoria Y es un concurso Y pues Si hay que elegir A lo mejor Para poder mostrárselo Al público Y además va apreciando Justamente esa gran sensibilidad ¿Cómo se ponen en contacto Con ustedes? Me preguntan también Desde la perspectiva También digital Si hay algún espacio Algún lugar Si alguien quiere conocer Incluso las diferentes muestras Y formas de expresión artística A través de El Secretik ¿Dónde pueden acudir? ¿Y cómo le pueden hacer? Claro que sí Bueno Lo primero en nuestra página Que es www.secritik Con doble c al final Punto o rg Ahí está la Ahorita va a estar Justamente en el Bueno el principal Lo de la La exposición Pero también pueden Ver otras exhibiciones Que hemos tenido Y otros proyectos En los que hemos estado trabajando Si En nuestras redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Como arroba Secretik Guac Igual Secretik Con doble c al final Y bueno A los teléfonos De la universidad Que es el 442-192-1200 A la extensión 42455 Si Y ahí estamos Pues para Para recibirlos Para atenderlos Y también me gustaría Agregar Que Por favor Que están Pues invitadísimos Tanto ustedes Como aquí en Radar Como todo el público A asistir a la exposición Que vayan con mucha apertura de mente Y sobre todo Que vayan con una Perspectiva De abordar el conflicto Y la discordia Desde la temática del arte Porque Yo considero Que es muy importante Porque el arte Nos ayuda a ver las cosas Desde una manera diferente Y tal vez Sensibilizarnos No simpatizarnos Más con las problemáticas Que no necesariamente Son de nosotros Sino que son de los otros Claro Ojalá que en lugar de misiles Ojalá que en lugar de rifles Y pistolas De balas Tengamos un lugar Para poder plasmar Un pincel Un lienzo Y que podamos demostrarlo De esa manera Siempre con la misma efusividad Que merece una obra de arte Mi querido Mi querido Gabriel Bautista Coordinador del departamento De creación y producción De proyectos culturales Secretik De la universidad Autónoma de Querétaro Pues enhorabuena Yo dije que la entrada Es gratuita Si es gratuita Si es Correcto En el museo de arte contemporáneo Así es Lo disfruta además Un domingo Una tarde A partir del próximo Siete de diciembre A las seis treinta Que es la inauguración Formalmente Que está cordialmente invitado Podamos disfrutar De esta exposición Que hacen artistas plásticos A propósito De los temas Que tienen que ver Con el conflicto Y discordia Para que le demos también Una mirada distinta A lo que significa Pues estas formas De expresión social Y cultural Gracias mi querido Gabriel ¿Quieres agregar algo finalmente? No, no, no Muchas gracias por el espacio Aurelio Al contrario Que tengas buen día Como siempre Gracias, buen día Muchas gracias Que hay que hacer una convocatoria Pero para la movilidad pública Querétaro Algo de la luz Que viene a la mejor Sería en rojo Nada más Sería en rojo Que tengas buen día Gracias, buen día Muchas gracias Son las siete con cincuenta y ocho Hacemos una pausa Su opinión es siempre la más importante En el cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Radar News Primera emisión Hacemos una pausa Y de regreso voy a platicar Con Jessica Romero Ella es representante De la sociedad civil México Pues precisamente para hablar De la marcha De la convocatoria De la marcha Para el próximo domingo Trece de noviembre Y además Abordar esta situación Y esta realidad Desde una perspectiva importante Sobre todo De los Y los De las y los Ciudadanos en Querétaro Y también A nivel nacional En este momento Que se vive hoy por hoy Particularmente En el tema del Instituto Nacional Electoral Hacemos una pausa Siete cincuenta y nueve La pausa Regresamos enseguida Con más Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal sedentayudo de WIS Este mundo es nuestra casa La casa de todos No tenemos otra Y la estamos destruyendo Si todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos El cielo, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Desde hoy A cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión En radar Ciento siete punto cinco Queremos que conozcas lo hermoso de México Por eso En la Estación Verde Te regalamos un viaje ida y vuelta A cualquier destino tal Aerolíneas Visita grandes ciudades Disfruta de destinos tropicales O de maravillas naturales Que nuestro país tiene para ofrecer Participa enviando tu registro Al whatsapp Cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Con tu nombre Edad Teléfono Y el hashtag Viajo con radar Sigue escuchando la Estación Verde Porque en cualquier momento Se hará la llamada de la suerte Y si contestas correctamente a una pregunta Ya ganaste Gana tu viaje y disfruta de las maravillas de México con radar Ciento siete punto cinco En operación ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae repelente para osos? Papá Te dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar ciento siete punto cinco Y Cinépolis Esfera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine con quien tú quieras Ver la película que gustes El día que prefieras Y en el horario de tu elección Participa en las dinámicas con tus locutores Y gana tus accesos para Cinépolis Esfera Lo más cool del verano Está en Radar ciento siete punto cinco En operación En Radar Queremos estar más cerca de ti Por eso Te traímos Radar FM punto MX La página web renovada de Radar ciento siete punto cinco En ella podrás actualizarnos y vernos en directo Revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts Leer noticias del momento Enterarte de las promociones Premios y conciertos que tenemos para ti Conocer a tus locutores Y mucho más sobre tu estación favorita Siéntete más cerca de la estación verde Y visita Radar FM punto MX iHeart Radio Es un servicio de audio gratuito en streaming Con más de mil estaciones de radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Radio plus unlimited music All in one app Radio de nivel mundial Donde quiera que te encuentres Sintoniza Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Somos la estación de tu corazón iHeart Radio Las mañanas son diferentes Si las inicias con la estación de tu corazón 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 Estéreo Cristal Un buen amigo Te acompañará Es Cristian Lugo Escucha la hora de Cristian Lugo Desde las nueve de la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación de tu corazón Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM Llegó la hora de Cristian Lugo Estéreo Cristal ¿Dónde compraste tu Xbox? Está padrísimo ¿Comprar? Para nada Me lo gané con Radar ciento siete punto cinco ¿Aún no tienes la app de Radar? ¿Qué esperas para descargarla? Descarga la app Radar FM Ya disponible en Google Play y App Store Completamente gratis Podrás escuchar tus programas y música favorita Intérate de las mejores noticias Y ven a través de Radar TV en línea A tus locutores favoritos Radar Ciento siete punto cinco Y Radar TV A un clic de distancia Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal setenta y uno de WIS Aurelio Peña Porque usted ya nos conoce Regresamos por Radar ciento siete punto cinco FM Y Canal setenta y uno La tele de Querétaro La entrevista Radar News Bueno, muy amable, gracias Son las ocho de la mañana con cinco minutos Ocho con cinco El próximo domingo El próximo domingo trece de noviembre Pues se calcula Se espera que más de cincuenta Asociaciones Organizaciones No gubernamentales Pues de mexicanas Como dicen los clásicos ¿Verdad? Mexicanas y mexicanos Que han anunciado ya Pues esta marcha Que se llevará a cabo También se espera En al menos veintiséis Estados O veintiséis ciudades La república mexicana El próximo domingo trece de noviembre La intención El objetivo es defender Defender al Instituto Nacional Electoral Y que además El presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, pues como usted ya sabe A propósito de lo que tiene que ver con la reforma electoral Bueno, pues ha hecho algunas consideraciones Incluso en términos presupuestales Que pues se han Se han disminuido Alrededor de cinco mil millones de pesos Para el próximo año dos mil veintitrés Para el Instituto Nacional Electoral Está vía Zoom Y le agradezco infinitamente Gracias a mi querida Jessica Jessica Romero Y es representante justamente De la Sociedad Civil México Obviamente para pues hacer esta convocatoria Que a muchos Pues se nos debe tener claro Que es cuál es el objetivo De qué se trata Quiénes van a poder participar Y hasta dónde van a llegar justamente En esta pues marcha Que se realizará A nivel nacional Particularmente también Aquí en Querétaro Y en la Ciudad de México Mi querida Jessica ¿Cómo estás? Buenos días Aurelio Estoy sumamente agradecida contigo Por el espacio Me honra estar aquí acompañándote Al contrario Bienvenida como siempre Gracias por platicar con Alicia de Radar News En esta primera emisión Es una convocatoria ¿Para quién? Entiendo yo Que además va a haber presencia En varios estados de la república Particularmente también aquí en Querétaro ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? ¿Por qué razón? Mi querida Jessica Romero Tendríamos que tomar en cuenta Y considerar esta marcha Esta participación Esta expresión ciudadana El próximo domingo Trece de noviembre Aquí en México Aurelio Aurelio es una convocatoria Para todos los ciudadanos Que valoramos al INE El INE surgió Hace más de tres décadas Como un paso Hacia la democracia Y para compensar El autoritarismo Que en aquel momento Estaba disfrazado De democracia Pero que puso El mismo partido En el poder Durante setenta años Hoy nos enfrentamos Es aceptable Pretender Transformarlo Quitarlo totalmente Y entonces queremos Defenderlo Defender esta democracia Que es nuestra A sabiendas de que No es momento De hacer una reforma Ese es el llamado A la marcha El próximo domingo Trece de noviembre Y efectivamente Aunque la convocatoria inicial Surgió para la ciudad De México La verdad es que Ha habido tan buena respuesta Y se han sumado De forma orgánica Asociaciones y ciudadanos No solo en estas Veintiséis ciudades De México Aurelio También estamos En Los Ángeles En otros países Incluso entonces En otros países ya Entonces ha sido tan buena Que se ha extendido A nivel nacional Y ya internacional Y la convocatoria Es para estar Este domingo trece En las calles Manifestando nuestro Apoyo al INE Y nuestro rechazo A la propuesta De reforma Ahora ¿Por qué defender Al INE? Yo escuchaba Y veía el discurso Además del presidente López Obrador Que me llamó la atención Esta misma semana Donde habla Y además Perdóname Mi querida Mi querida Jessica Romero Bueno Hasta con desprecio ¿No? De lo que obviamente Significa quienes Pretenden hacer Esta defensa pública Del INE ¿No? Rateros ¿Qué les dijo? Racistas Deshonestos Hipócritas Mil cosas Pero al mismo tiempo Ayer les decía Oiga no Pues no se queden En el hemiciclo A Juárez Ya cambiaron incluso Para que se vayan Al monumento A la revolución Vengan de una vez Al Zócalo Hay una feria Ahí de situaciones En el Zócalo Que la quiten Para que puedan llegar Como si estuviera retando A ver si realmente Van a tener La convocatoria Que se requiere Para una expresión De esta naturaleza Mi querida Jessica Romero Mire el INE Y tú lo recordarás Y una gran parte De quienes nos escuchan Y nos ven En Radar News Recordarán que el INE Surgió Como una forma De evitar Que el gobierno Fuera juez y parte Y a lo mejor Los más jóvenes Que nos escuchan No se dan cuenta De toda la trayectoria Que eso ha implicado Y a lo mejor No están conscientes Del reconocimiento internacional Que nos ha significado Porque somos ejemplo La labor del INE Con estas funciones ciudadanas En las que es tu vecino Y el mío Quien está como funcionario De casilla Recibiendo a la gente Verificando la identidad Contando los votos Anunciándolos Afuera de la casilla De tal manera Que todos podemos ver Y nos consta La legitimidad Y la transparencia De las elecciones Y por esto Somos reconocidos Insisto A nivel internacional Aunque todavía Falte mucho por hacer Es una labor Tan importante Y tan valiosa Que no podemos permitir Que se insinúe Suprimir al INE Es por esto Que el llamado Es a lanzarnos A las calles El día El día 13 El domingo En ningún momento Consideramos nosotros Ir al Zócalo Te voy a contar Esta convocatoria Fue lanzada Desde Unidos A finales de octubre Y seguramente Sabes Y saben Quienes nos escuchan Y nos ven El domingo Es el cumpleaños Del presidente López Entonces nosotros Honestamente Y te lo digo Con la cantidad Desde un niño No sabíamos Si iba a haber Algún tipo de celebración Y sabíamos Que el Zócalo Probablemente Se fuera a reservar Para ese fin Entonces Desde el principio Definimos Partir del Ángel En un inicio Se pensó En llegar Al Hemiciclo A Juárez Y viendo La gran respuesta Positiva De decenas De asociaciones Que se sumaban De miles De ciudadanos A partidistas E independientes Que resonaban Con la causa En ese momento Por esa razón Decidimos Irnos hasta El Monumento A la Revolución En la Ciudad de México La marcha Finalizará En el Monumento A la Revolución Donde Dará un discurso José Voldenberg José Voldenberg Que fue por cierto El primer presidente Del Instituto Nacional Electoral Salen Del monumento A la independencia Entiendo yo ¿Verdad? Del ángel De la independencia Sí Del ángel De la independencia Caminan Van a caminar Por reforma Y luego van a llegar Ahí el monumento A la revolución Como la convocatoria Para el próximo domingo Desde las 10 de la mañana Aquí en Querétaro También habrá Esta expresión De esta misma naturaleza Mi querida Jessica Exacto Y qué bueno que lo mencionas Porque en Querétaro Pasó algo similar Del cambio de sede Pues en un inicio Consideramos únicamente Reunirnos en Plaza de Armas Y viendo de nueva cuenta Esta respuesta De la sociedad queretana Que Querétaro es Ejemplar y destacado En todo el país Entonces optamos Por salir de la Alameda Nos vamos a reunir A las 10 y media En la puerta De Zaragoza Y de ahí Caminamos a Plaza de Armas Tomando Corregidora Y 5 de mayo Correcto Es a las 10 de la mañana También la convocatoria Igualmente como en todo el país 10.30 10.30 10.30 de la mañana Para que la gente Que también quiera participar Aquí en Querétaro Lo pueda hacer de esa forma O si quiere ir A la Ciudad de México También También podrá hacerlo Ahora Perdóname Lo voy a decir Yo me acuerdo del IFE El Instituto Federal Electoral Que controlaba el partido En el gobierno Que controlaba el gobierno Que fue Bartlett Cuando era secretario De Gobernación Manuel Bartlett Ahora está encargado Ahí de otras cosas En Pemex Y demás Pero en la Comisión Federal De Electricidad Pero que pues era quien Vigilaba Regulaba Ordenaba Administraba Informaba Sobre los procesos electorales Después Cuando cambia El Instituto Nacional Electoral Pues se convierte En un ejercicio Ciudadano Que me parece Que eso es muy importante De las y los ciudadanos De las y los vecinos Que participamos En estos procesos Para decidir Quién o quiénes Queremos que nos gobiernen En un momento determinado Y que no dependa Ni del gobierno Ni de una sola persona Ni de una sola voz Mi querida Jessica Romero Es correcto Aurelio Y bueno Hay que recomendar A la gente Que estamos en Querétaro Si tenemos la oportunidad De trasladarnos A la Ciudad de México Para la marcha Es preferible Incrementar ahí La masa crítica Para la gente Que por alguna razón No tiene posibilidad De hacerlo Porque como tú sabes Esta es una marcha Financiada por los ciudadanos Es decir Es Es Orgánica Autónoma No hay acarreados Nadie nos paga Los viajes Y los traslados Entonces es comprensible Que habrá gente Que no pueda trasladarse Y en ese caso Y solo como segunda opción La petición Es a reunirnos Aquí en la Alameda Con blocador solar Botella de agua Gorros Zapatos cómodos Y con toda la actitud Para defender al INE Y para celebrar La democracia Que hemos alcanzado Ayer leí Y escuchaba Varios comentarios Y consideraciones Que los que están A favor de la reforma Electoral Que está impulsando El presidente Andrés Manuel López Obrador Y decía Es un movimiento fifí Es un movimiento clasista Ojalá Decía Se van a llevar sus zapatos Salvatore Ferragamo Y van a llegar en su BMW Y lo que quieren Es que Este Córdoba Lorenzo Córdoba Gane más dinero Y que los seguros Y que los seguros de vida Para él y su familia Y los privilegios Y todos esos millones De pesos Sigan siendo Incluso Hasta decían Que siga habiendo Que siga habiendo Fraudes Electorales En nuestro país Lo cual me hace pensar También Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Gana Con una mayoría Así irrefutable Justamente En un esquema Y en un proceso Que organizó Y que ordenó El Instituto Nacional Electoral Y que de repente Genera Cierta polarización social Que a veces No entendemos bien Con toda puntualidad Mi querida Jessica Romero Como dice El dicho Divide y vencerás Y el antídoto Aurelio Es unirnos Y eso es lo que vamos a hacer Este domingo En las calles La marcha Por la democracia Es una celebración De la unidad De la que somos capaces Los mexicanos Que nos solidarizamos En momentos difíciles Y ante afrentas Como la que en este momento Está viviendo El Instituto Nacional Electoral Que es de todos Los ciudadanos Por ello Hay que hacer nuestra parte Y hay que salir El domingo A las diez y media A marchar por la democracia Bueno Diez y media de la mañana Y en la Alameda Es la convocatoria Es una marcha pacífica Pacífica De ciudadanos libres Que obviamente Tienen una forma De expresar Pues esta opinión social Esta opinión política Que también me parece importante Y que habrá que considerarla Desde la perspectiva De lo que significa El escenario político Electoral Del dos mil veinticuatro Que si procede La reforma electoral Que está proponiendo El presidente López Obrador El dos mil veinticuatro Estaríamos sujetos Subordinados Hoy comentaban También algunos articulistas Mi querida Finalmente mi querida Jessica Romero Pues decidieron Un proceso electoral Un esquema electoral De un solo partido De un solo hombre Y se quedó en el poder Setenta y cinco años En la historia De nuestro país ¿Qué puede pasar En un futuro inmediato Si pues no se atiende Por lo menos Esta exigencia De miles De miles De ciudadanos Que se expresarán Este próximo domingo Jessica Así es mi querida Aurelio Y si me permites Un llamado a la acción Para todas aquellas Personas Que nos escuchan Que nos ven En Radar News Si no pueden asistir A la marcha Porque a veces Es complicado Por las circunstancias Individuales Pero quieren de alguna Manera manifestar Su apoyo Además de utilizar En redes Los hashtags Aline no se toca Marcha por la democracia Algo fundamental Que pueden hacer Es apoyar A sus representantes A nuestros legisladores Para que rechacen El proyecto de reforma En materia electoral Es importante Identificar Quienes son Nuestros representantes Y comunicarnos Con ellos Para pedirles Que efectivamente Represente nuestro sentir En rechazo A este proyecto De reforma Claro Es un tema De ciudadanos Para los ciudadanos Y bueno Pues se escuchará Así tendría que ser En este ejercicio Ciudadano Social Democrático Libre Abierto Transparente En el que puedan participar Libremente Quienes quieran hacerlo En esta convocatoria A través del hashtag Eline no se toca Y otros que ya comentaba Mi querida Jessica Romero Y que bueno Pues estaremos atentos Para que esto también sirva Como un esquema De referencia importante Para que pensemos En un mejor país En una mejor sociedad En una institución electoral Que se encargue De los procesos electorales Futuros en nuestro México Y que al mismo tiempo Tengan y gocen De la confianza Que los ciudadanos Debemos tener Para que podamos Participar Libre Abiertamente En un marco De seguridad Y de respeto Y que nos sirva Para fortalecer Estas grandes instituciones Nacionales Mi querida Jessica Romero Te agradezco mucho Representante De la sociedad civil MX Algo que quieras agregar Para concluir esta conversación Si no tienes inconveniente El aviso De que esto es Solo una parte De lo que estamos Construyendo Todos los ciudadanos Que estamos proponiendo Un plan de nación Entren a Unidos por MX Punto com Para registrarse Y entender Como todos Los ciudadanos De México Tenemos hoy en día Los recursos Tecnológicos Para poder aportar Nuestras ideas Para construir El México Que deseamos Esa es la idea Hacia la cual Estamos apuntando Y esta marcha Por la democracia Es únicamente Un primer indicio De nuestra unidad A favor Y por la construcción De ese México Que queremos De un México Mejor De un Querétaro Mejor Mi querida Jessica Romero Te mando un abrazo Que tengas buenos días Y aquí estamos Al habla Que les vaya bien Y que Obviamente se logre Justamente este proceso De transformación Y de construcción De la democracia A la que estamos obligados Todos y todas Todas y todos Los ciudadanos Que tengas buen día Y nos estamos escuchando Muy amable Gracias Vía Zoom Muy amable Como siempre Son las 8 de la mañana Con 19 minutos Que tengan buen día Y aquí estaremos Informándole puntualmente A través de estos espacios Informativos Sobre esta convocatoria Y también sobre la marcha Que se realizará A nivel nacional A nivel nacional El próximo domingo 13 de noviembre 10 10.30 La convocatoria Aquí en Querétaro En el En la Alameda En la Alameda Hidalgo Hacia la zona de Zaragoza Y luego de ahí Caminarán hasta Plaza de Armas También en el Zócalo Capitalino Bueno no en el Zócalo Perdóneme Desde el monumento A la independencia Y van a caminar Al monumento A la revolución Gracias Son las 8 con 20 Hacemos una pausa De regreso voy a platicar Con el secretario Oscar García Secretario de la Contraloría Del gobierno del estado A propósito De los resultados recientes De la auditoría superior De la federación Cómo sale Cómo se evaluó Cómo se evaluó El estado De Querétaro 820 Pausa Y volvemos Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones En el 71 de WIS Hola Nosotros somos Aprendiendo entre plumas Un proyecto de concientización Por la necesidad De llevarles información A los niños Sobre estas aves Que son aves Rapaces mexicanas Y llevar esta presentación Es para que los niños O la gente Conozca De estas aves Que también entran En la cadena alimenticia Que nos ayudan En el ecosistema Quitar mitos Y miedos Sobre algunas nocturnas Como son Los búhos Y las lechuzas Que son malas Que son brujas Que son de mal agüero Que si el tecolo Te canta El indio muere Todo esto son mitos Estas aves Como las nocturnas Son las mejores Raticidas naturales Que podemos tener Y la verdad Nos ayudan muchísimo En el ecosistema Tenemos diferentes Aves rapaces Tenemos Tenemos búhos Lechuzas Salcones Águilas Aguilillas Tenemos alrededor De 77 aves A nuestro resguardo Y todas las aves Han sido rescatadas Y entregadas Al centro Por las autoridades De Profepa Y Semarnat Ahora les presento Al queretano El queretano Es una isla real Es un macho Él nació El 13 de abril Del 2017 Aquí con nosotros Es la primera ave Nacida en cautiverio Por inseminación artificial El queretano Es un ave increíble Si observan Es nuestro símbolo Patrio vivo Lo más triste Que tenemos El águila real En México En peligro de extinción Lo que queremos Es ayudar El águila real En México Para que suba La población De las águilas Para hacer liberaciones De la isla real En México Necesitamos protocolos Para poderlas poner En diferentes nidos O hacer liberaciones Eso es también Nuestro proyecto A seguir Si ustedes Se encuentran Algunas de estas aves Lastimadas O que las tengan En cautiverio Comunicarse A las autoridades De Profepa Y Semarnat Que son las encargadas De vida silvestre Y que nos ayudan Para ayudar A estos animales A que no se extingan Estoy aburrida Abre el closet ¿Beni? ¿Buscabas esto? ¿Sabes tocar la guitarra? Sí Lo chido es que Anita Encontró su verdadera pasión En la música ¡Duro! ¡Hasta arriba! ¡Con falsa! ¡Hasta arriba, papá! ¡Hasta arriba! Lo chido Es que Luis Encontró la forma De pasar el tiempo Con su papá ¡Con falsa! ¡Hasta arriba! Mira, mamá Todo está conectado Lo chido Es que quedarse en casa Lo llevó a explorar Sus habilidades ¡Bravo! ¡Bravísimo! Lo chido Es que descubrió Lo que más le gusta hacer Y que sus papás La apoyan Lo chido Lo chido Es que encuentres Tu pasión Y sigas tus sueños Pero ¿Sabes lo que no está chido? Que bebas al cor Siendo menor de edad Habla con tu familia Sobre el tema Consejo de la comunicación Voz de las empresas Bienvenido Pase usted Pase detrás del biombo Equítese todo Recuéstese Relájese Respire Y disfrute Mis queridos guajolotes Olivia Lara Y Grace Galván Los invitamos a que juntos disfrutemos El mejor spa radiofónico Entérate de lo más actual y polémico de los famosos Contágiate de la buena vibra Y gana con nuestras promociones El mejor spa radiofónico está aquí Radar cinto siete punto cinco FM Grace Galván y Olivia Lara Las guajolotas Para el duro Buen humor Excelente vibra Lunes a viernes Desde las nueve de la mañana Las guajolotas Radar TV Canal setenta y uno Fui gracias a la nueva app Radar FM En ella me enteré que estaban regalando boletos Participé en las dinámicas Y gané boletos para ir juntas ¡Guau! ¿Dónde la encuentro? Yo también quiero ganar con Radar Descarga la app Radar FM Ya disponible en Google Play y App Store Completamente gratis Podrás escuchar tus programas y música favorita Entérate de las mejores noticias Y ven a través de Radar TV en línea A tus locutores favoritos Radar Centro siete puntos mejor Y Radar TV A un día y a distancia Alma ¿Qué onda una hermosa? ¿Eres tu fe? Claro reina Bueno Es que tiene como dos años máximo Que no cambio mi foto de perfil Gabi ¿Estás bien? No manches Señor Les dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar De que el estado de Querétaro Se ha posicionado a nivel nacional Incluso vi algunas referencias Que hicieron en medios a nivel nacional e internacional Como el economista, el financiero, Financial Times Sobre el estado que logra justamente la administración Del gobierno de Mauricio Curi El mejor posicionado en los temas de transparencia y rendición de cuentas No se determinaron ningún monto Monto alguno Por aclarar respecto a lo que tiene que ver justamente con los presupuestos O recursos Así le llaman, ¿no? Federalizados Programables Y de acuerdo también con la segunda entrega de la revisión de la cuenta pública dos mil veintiuno De la Auditoría Superior de la Federación Que fue el único estado de la república Justamente en lograr pues este que es un reconocimiento Que eso es para el ego, ¿no? Como dicen los clásicos Pero también en lo que significa la evaluación A la que se sujetan, se someten todos los estados de la república En la que participa Querétaro Y en la que obviamente se tienen que atender y revisar situaciones importantes Cero recursos, cero pesos Que aclarar Y cero situaciones incluso en algún momento que se tuviera que Pues no solamente observar Aquí, mira, faltó esto Aquí hay que ponerle aquí Faltó este tema, faltó este otro Y quien sabe Obviamente de estos asuntos, de estos temas Es precisamente el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado Que agradezco mucho que vea Telefónica Nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News En esta primera, en esta primera emisión Mi querido Oscar García, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con muchísimo gusto A ver, lo que gusto saludarte Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti, toda tu auditorio de Radar News A tus órdenes, con mucho gusto Bien, muchas gracias, mi querido secretario Y preguntarte, bueno, que entendemos a veces poco de estas finanzas públicas ¿Cuál sería el resultado? ¿Y cómo queda el Estado de Querétaro? A propósito de este recuento Que se hace justamente de la cuenta pública Dos mil veintiuno Que se hace en los treinta y dos estados de la República Mi querido Oscar Con todo gusto, si me permite que te ponga un poquito en contexto Por favor La cuenta pública es la revisión que hacen los órganos internos de control Y externos de control Para revisar que todos los recursos públicos Se hayan aplicado conforme a la norma Y el correcto actuar del servidor público En este caso hay dos grandes instancias Que no se auditan de forma externa Una que es estatal Que es la Entidad Superior de Fiscalización del Estado La ESFE Y la otra es la Auditoría Superior de la Federación La ASF La ASF lo que audita son todos los recursos federales Que llegan al Estado de forma directa Así como también aquellos que llegan al Estado Y que nosotros a través de la Secretaría de Finanzas Transmitimos al sector educativo Al sector salud A los municipios A los autónomos Y diversos poderes Es decir Lo que se desgriega de diferente manera En este caso La semana pasada La Auditoría Superior de la Federación Sacó su segundo paquete De revisión de la cuenta pública Esta cuenta pública Es un año completo Es decir Del primero de enero Al treinta y uno de diciembre En este caso dos mil veintiuno Correcto Y para efectos de trámite De su operatividad La dividen en tres paquetes Para Obviamente es imposible Trabajar toda la cuenta pública De todos los estados En un solo momento ¿No? Sí, sí Salió el segundo paquete Y donde nos auditaron Diez Nos hicieron diez auditorías en total Y estas estuvieron enfocadas Al dinero que llegaba al estado Y que nosotros transferíamos A los municipios Transferíamos a las Educación media Educación superior Y al sector salud Y Quereca Salió con cero observaciones Cero montos que aclarar Cero pesos que reintegrar Y entonces En la tabla de posiciones Que maneja La propia Auditoría Superior De la Federación En su página de internet Posicionaron a Quereca Como el mejor estado En materia de rendición De cuentas La verdad es que Es un logro muy importante Estamos hablando De un proceso de fiscalización Fuerte Nos falta el tercer paquete Que saldrá en febrero Pero si hacemos Unas cuentas rápidas Si me lo permites Sí, por favor En lo que va De la administración Del gobernador actual Mauricio Curi González Ya llevamos cuatro entregas Es decir Dos entregas Del ejercicio Veinte Veinte Veintidós entregas Ya de este ejercicio Dos mil veintiuno Estas cuatro entregas Equivalen a treinta y nueve Auditorías Que se han hecho Al estado Por parte de la Auditoría Superior De la Federación Han auditado Treinta y nueve mil Setecientos ochenta y un Millones de pesos Y de ese monto Total de dinero El estado de Querétaro No ha regresado Un solo peso No ha regresado Un solo peso Por aclaración Ni tampoco Hemos tenido Una sola observación Entonces No es un caso Fortuito De una sola entrega Ya llevamos Cuatro entregas En esta administración Donde posicionan En la Querétaro De forma consecutiva Con un cero perfecto Por así decirlo Correcto Si cero Así decíamos Los clásicos Cero observaciones Cero montos Por aclarar Y también Cero pesos Que regresar A la Federación Por alguna mala aplicación Por alguna mala decisión Mi querido Oscar Es correcto La verdad que ha sido Un trabajo muy arduo Desde que entramos Al gobierno Total Hicimos a implementar Un sistema de rendición De cuentas Que fuera efectivo Y transparente Y como lo hicimos A través de la prevención Los chicos auditores De la Contraordoría Que estamos hablando De doscientas personas Aproximadamente Ya han puesto la camiseta Y también Todos los de las demás Dependencias Entidades Entendieron el mensaje Del gobernador De ser muy claros Con la ciudadanía En el manejo De los recursos públicos Y todos trabajamos Ahora sí Que como maquinita Hasta este momento En donde cada quien Hace lo que tiene que hacer Planear Programar Presupuestar Ejecutar Y desde luego Al final de cuentas Comprobar el ejercicio Del gasto público De tal manera Que cuando nos llegan Los auditores federales Pues parece ser Que todo está en orden Ahora a mí me llamó La atención Porque yo revisé Justamente de los Treinta dos estados De la república Y veía ¿No? Estados Incluso aquí lo comentábamos Que tienen que Pues observar Que tienen que aclarar Setecientos ochenta millones De pesos Cantidades importantes Y fuertes Y veía Al final En el recuadro De los treinta dos estados De la república Querétaro Con un asterisco Cero observaciones Cero pesos Que aclarar Te genera Una Un reto Un desafío Muy importante Para que como tú bien señalas En las próximas auditorías Obviamente En los próximos ejercicios De la revisión De las cuentas públicas Bueno pues Querétaro se mantenga Por lo menos Ya en esa misma dinámica Que se ha mantenido En esta administración estatal Mi querido Oscar García González Secretario Sí Desde luego Que es un gran reto Que nos puso el gobernador Porque Cuando nosotros Recibimos en la transición También recibimos Muy buenas cuentas Y el gobernador Fue muy claro En la instrucción De no poder tener Observaciones de auditoría Por parte de la auditoría Suprema de la estación Pues que nos toca a nosotros Pues eficientar Aún más Nuestros controles preventivos Para que el cero Se mantenga Tener menos recomendaciones Y obviamente Ser más expeditos En los procesos De auditoría De tal manera Que los auditores Lleguen Estén poco tiempo Y se puedan estar retirando Porque en Querétaro Las cosas Están haciendo bien También te quiero comentar Ya tenemos el resultado De la Secretaría de Función Pública Que es una dependencia federal Que también nos audita De forma externa Y Querétaro Vuelve a salir limpio Es decir Tampoco tenemos observaciones Ni montos por aclarar Ni mucho menos El dinero que reintegra Entonces Ya son dos dependencias Federales Fuertes De reconocimiento Que opinan Que Querétaro Va bastante bien Correcto Y que además Has completado Me parece que Es un trabajo importante Y hay que decirlo También de esa manera Tú decías Junto con la Secretaría De Finanzas Gustavo Leal Vaya Ha hecho también Un esfuerzo muy importante Tú mismo Como contralor Para que haya transparencia Para que haya rendición De cuentas Y al mismo tiempo Has integrado Y estaba yo revisando Esta información Estos consejos ciudadanos De transparencia Justamente Que nos dan A los ciudadanos Confianza Certeza De que los recursos Públicos Federales Que se ejercen En Querétaro Están debidamente Ejercidos Puntualmente Además Reconocidos Y auditados En este ejercicio Que hace hoy por hoy Querétaro Mi querido Mi querido Oscar Efectivamente Fíjate que este martes Pasado Creamos el Bueno Se instaló formalmente Ya la primera sesión De trabajo Del Consejo Ciudadano De Transparencia Donde convocamos A la ciudadanía Para que se uniera A este grupo Se incorporaron 15 personas Habemos 15 personas 5 ciudadanos 5 servidores públicos Donde la intención Es justamente Generar políticas públicas Para hacer Aún más eficiente El trabajo De gobierno En el estado En materia de Transparencia Y de reducción De cuentas Vamos a estar Recibiendo a través De una plataforma Ciudadana Todas las opiniones Que tengan Los que viven Aquí en Querétaro Para justamente Mejorar Nuestros servicios Hoy ya tenemos Dos propuestas Una es que los Recursos Etiquetados Se han expresamente Publicados en la página De transparencia Y decir Cómo se van a ir gastando Y de qué manera Y en qué periodicidad Y la segunda Es crear El portal único De transparencia Del estado De Querétaro Hoy tú sabes Existe un poder Legislativo Judicial Ejecutivo 18 municipios 8 órganos Autónomos 30 entidades Parasatales Y cada uno Tenemos un portal De transparencia Entonces El ciudadano Tiene que entrar A cada uno De ellos Para verificar Que es alguna Necesidad Que tenga que consultar Hoy a través De este portal Lo que vamos a empezar A desarrollar Es que el ciudadano Solamente entra A un portal Y de ahí Despliegue Todo el aparato Gubernamental Del estado De Querétaro No solamente El poder Ejecutivo Sino de todo El estado De Querétaro Entonces Es un nuevo Proyecto Que propone Este consejo Ciudadano Para beneficio Obviamente De todo De todo Querétaro Ahora entiendo Que esto va a regular También los ejercicios En los 18 municipios Y va a regular Todo el esquema De la visión Y de la estrategia De la administración Pública Del estado De Querétaro Mi querido secretario Es correcto Lo que queremos Es la simplificación La mejora Regulatoria Y que no El ciudadano Tiene que estar Batallando Buscando por todos lados Y teniendo muchas Pantallas abiertas En su computadora Para llegar A esa investigación Sino que a través Es un portal único Desde ahí Pueda navegar Directamente Y sin mayor problema O sea Queremos acercar Los beneficios A la ciudadanía Bueno Pues estaremos atentos Gracias por tomarnos La llamada Y platicar con Alicia de Radar News Una buena calificación Pues para Para el estado De Querétaro Y que obviamente También pues representa Y significa Un gran reto Para lo que tiene Que ver con La administración El ejercicio De los recursos públicos Y que al mismo tiempo Pues marca y distingue A Querétaro A nivel nacional No hubo otro estado De la república Y lo reitero También de esa misma forma Que haya obtenido Estas calificaciones De cero De cero recursos Que observar De cero recursos Que regresar De cero recursos Que se tuvieran que Pues justificar O fundamentar De alguna manera Mi querido Mi querido Secretario Oscar García González Y que pues distingue Tengo aquí el espacio El espacio Desde luego Para poder difundir Este tipo de actividades Al contrario Mi querido Mi querido secretario Que tengas buen día Y aquí estamos al habla Como siempre Buenos días Buenos días Gracias Muchas gracias Estaba yo viendo en esta tabla Le comentaba yo De los treinta y dos Estados de la república ¿No? Y hay estados Hay estados de la república Mexicana Como Chiapas Que tiene que aclarar Se han observado Cuatrocientos setenta y uno Punto siete millones De pesos Coahuila Mil novecientos noventa y nueve Punto dos Millones de pesos Colima Estoy viendo aquí Como van saliendo Trescientos cuarenta y nueve Punto nueve millones De pesos Estado de México Doscientos cuarenta y ocho Millones de pesos Guerrero Cuatrocientos dieciséis Millones de pesos Y Oaxaca Cuatrocientos trece Millones de pesos Llama la atención Para la perce Querétaro Cero Cero observaciones Cero Cero también En recursos Que observar O que justificar O que fundamentar Y cero pesos Que tengan Que regresar Incluso a la misma Federación Veía el caso también De San Luis Potosí Ciento cincuenta y siete Punto tres millones De pesos Y de Tamaulipa Ciento ocho punto tres Millones de pesos Veracruz Veracruz Con ciento noventa y tres Punto seis Millones de pesos En estos temas Que tienen que ver Con gobierno En las entidades federativas Gobiernos municipales Instituciones de educación Media superior Instituciones de educación Superior Instituciones de servicios De salud En las diferentes Entidades federativas Información Que da a conocer A propósito De este ejercicio De la cuenta pública La auditoría Superior De la federación Bueno Como siempre Muy amable Gracias por el favor De su compañía Son las ocho De la mañana Con treinta y nueve Minutos Opinión siempre La más importante Hacemos una pausa Volvemos enseguida Con más Regresamos después del corte En transmisión simultánea Radio y televisión Conectando emociones Canal setenta y uno De Wiss Sueños no tienen fecha De caducidad Respira hondo Y sigue Con Olivia Lara Radar TV Canal setenta y uno De Wiss Hola que tal Como están todos Me encanta compartir Una cápsula más Aquí en Respira Hondo Mi nombre es Olivia Lara Y hoy vamos a platicar Sobre la compasión La compasión naturalmente Crea una atmósfera positiva Y te sientes feliz Y además contento Este es un valor humano Más intenso Que la empatía Es como penetrarte En el sufrimiento De la otra persona Y desear Que cese Su sufrimiento Esta está ligada A la práctica budista De la liberación Es una práctica Que puede cultivarse Y te regala Compasión propia Ustedes no sabían Pero el equilibrio Emocional se alcanza Logrando la compasión Esto es a través De la pacificación De la mente Y del cuerpo Espero que apliquen Este grandioso valor La compasión Para ustedes Y para los demás Soy Olivia Lara Hasta una próxima ocasión Tarea para hoy Respira hondo Y sigue adelante Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 de WIS Te invita a contribuir Con el cuidado Del medio ambiente Tips Green Evita el uso desmedido De las bolsas de plástico Comienza Por no pedirlas Y si realmente Las necesitas Ocupa una de tela O de materiales durables Que puedas rehusar Evitando así Su acumulación O a poco tu mamá No tiene la bolsa En el cajón Donde guarda Las bolsas de plástico Radar Green A crear conciencia Del peligro Que corre nuestro planeta En Radar 107.5 Queremos que conozcas Lo hermoso de México Por eso En la Estación Verde Te regalamos un viaje Ida y vuelta A cualquier destino TAR A aerolíneas Visita grandes ciudades Disfruta de destinos tropicales O de maravillas naturales Que nuestro país Tiene para ofrecer Participa enviando Tu registro Al Whatsapp 442-592-1075 Con tu nombre Edad Teléfono Y el hashtag Viajo con Radar Sigue escuchando La Estación Verde Porque en cualquier momento Se hará La llamada De la suerte Y si contestas Correctamente A una pregunta Ya ganaste Viene a tu viaje Y disfruta De las maravillas De México Con Radar 107.5 En operación Las mañanas Son diferentes Si las inicias Con la estación De tu corazón 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 Escucha la hora De Cristian Lugo Desde las nueve De la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación De tu corazón Estero Cristal 101.1 FM Llegó la hora De Cristian Lugo Estero Cristal El Duomo Disfruten De un maravilloso Restaurante Que es concepto De grupo pasta Con gran experiencia En dar el mejor Servicio y calidad Esto desde 1994 Si ustedes son amantes De la comida italiana Bueno pues este restaurante Es comida italiana De altísima calidad Y en un ambiente Extraordinario En El Duomo Usted notará Esa pasión Por la cocina italiana Además de encontrar Una gran variedad Vinícola del mundo Instalaciones de primer nivel Perfecto para cerrar Algún negocio Celebrar algún aniversario O bien Disfrutar de este restaurante El Duomo Una verdadera experiencia italiana Está ubicado en Bernardo Quintana Número 32 Y pueden reservar A través del teléfono Dos trece setenta y siete sesenta y ocho Dos trece setenta y siete sesenta y ocho Nada más este hermoso griterío En tribuna animando a los locales Del Club del Antojo Saludable La cuenta está a tope Dos bolas Dos strikes Y dos outs En la parte baja De la novena Esta serie se define Con el duelo Entre Mamey Canseco De la hermosa Tikul Albat Y el escurridizo lanzamiento De Brad Y el chupirul De la industria millonaria Quien ya se prepara En la loma Es una lucha de poder a poder El yo gordo que es que natural Manda sus azucaradas señales Todos esperan atrás el hit Que le dé el triunfo Al Club del Antojo Marilyn Martínez Intenta robarse la base Pero la marca pegajosa Del paletón Carri se lo impide La bola viaja Y Mamey sorprende Con un toquecito Que va a hacer pan comido Para la industria chatarra Pero esperen Tremendo encontronazo Entre el chupirul Y Graciela Lachela Deja con oportunidad Al jalapeño urdiales Quien llega barriendo sajón Para darle el campeonato A los de casa Comen como nosotros Y ponte saludable Gobierno de México ¿Cómo conseguiste los boletos Para el concierto? Fui gracias a la nueva App Radar FM En ella me enteré Que estaban regalando boletos Participé en las dinámicas Y gané boletos Para ir juntas ¡Wow! ¿Dónde la encuentro? Yo también quiero ganar Con Radar Descarga la app Radar FM Ya disponible en Google Play Y App Store Completamente gratis Podrías escuchar Comenzamos por Radar 107.5 FM Y Canal 71 La tele de Querétaro Bueno, muy amable Gracias Las 8 de la mañana Con 45 minutos Vivimos una era Donde la tecnología Juega un papel Fundamental De hecho La biotecnología Es una de las disciplinas De la ciencia Más trascendentes E importantes Que existen Está orientada Hacia el uso De la tecnología En procesos En procesos Que utilizan sistemas Biológicos Para crear soluciones Innovadoras En una amplia gama De sectores Tales como El agropecuario Alimenticio Energético Y de salud Es por eso Que el TEC Campus Querétaro La carrera de ingeniería En biotecnología Tiene una visión Futurista Para brindar soluciones Con base En la ciencia Al egresar Podrás desarrollarte También en distintas áreas De una organización Tales como En la parte de innovación Y desarrollo De productos Procesos biotecnológicos En la industria Farmacéutica Crear Emprendimientos Con base biotecnológica Para las áreas De alimentos Farmacéutica Agroalimentario Y ambiental O bien Desarrollando Nuevas tecnologías En centros De investigación Públicos Y privados Si deseas contribuir Al bienestar De la humanidad Y del planeta Y además Te apasiona La tecnología Este Este puede ser Tu futuro Tu camino De ingeniería En biotecnología En el TEC Campus Querétaro Bueno Muy amable Gracias Son las 8 de la vera Con 46 minutos Muchos comentarios Rápidamente vamos Lucía Si no tienes inconvenientes De ir al resumen Son las 8 con 46 Buenos días De verdad es absurdo Que pierdan el tiempo Los legisladores Y autoridades En reformas O discusiones Como las del INE Y no sirve más Que para despilfarrar Dinero que hace falta En muchos rubros Porque la necesidad La necedad Perdóneme Porque la necedad De no modificar Este sistema Que lo único que hace Es darte Una credencial Repartirles dinero A los partidos políticos Parásitos U organizar mal Las elecciones Igual el disque Tribunal electoral Que no resuelve Ni resuelve Ninguna hecho Delito electoral Pues Todo investiga Y no dicta Ninguna sentencia O castiga Algún responsable Mientras la escasez De medicamentos Mal servicio educativo Dice también La caba Dice Lo que acaba de suceder En apaseo Ya parece que es normal Entonces Que resuelvan esto Que es prioridad Y no pierdan tiempo En tonterías Que disque Defendiendo la democracia Por favor Que defiendan sus intereses No sean Me dice don José Luis Rodríguez De elegido modelo Bueno paso el re El comentario tal cual Usted nos hace favor De enviarnos Buenos días licenciado Que Dios me lo bendiga En todo momento Un comentario Un comentario Que ayer observé Hay muchos trabajadores En la obra de cinco de febrero Que no cuentan con equipo De seguridad Cuantos accidentes Se espera De esta gran obra Es un tema importante Tiene toda la razón Hay trabajadores Que no portan casco Fajas Guantes Y botas Con casquillo Observe a trabajadores Hasta con tenis Hay que armarlos Como se debe Como se debe Es un mensaje Para el gobierno del estado Y para compañías Que los contrata Gracias licenciado Peña Que tengan buen día Con mucho gusto Paso el reporte Hola buen día Tengo 38 años Y he visto la evolución Del INE Y ha ayudado A ser más certeros Al momento de elegir Un presidente Además el INE Fue quien avaló La presidencia Del presidente Andrés Manuel López Obrador Me dice Juan Pablo Gracias Querétaro No puede estar Bien posicionado En nada El estado Es un caos Y un desastre Por todos lados Yo leo tal cual No, ni modo Esto dice la gente Las instituciones De administración E impartición De justicia Fiscalía Y poder judicial Son pura negligencia Ignorancia Y corrupción Ni modo Que la Contraloría No se dé cuenta Y del poder judicial De la corrupción La policía ¿Qué? PJF La policía judicial federal Ni qué decir Lo mismo Me dice el señor Eduardo Tapia Paso el reporte Paso el comentario Con mucho gusto Y como siempre Muchas gracias Buenos días Soy el señor Ricardo Hernández De la comunidad De Acequia Blanca De Santa Rosa Jauregui Para pedirle de favor Que nos ayude a reportar Una fuga de agua Ya tiene una semana Ya reportada Y no nos han hecho caso Y no nos han hecho caso No nos han hecho caso Por favor Licenciado Se tira mucha agua En la comunidad De Acequia Blanca En Santa Rosa Jauregui Paso el reporte Para la Comisión Estatal Del Agua Bueno Gracias Buenos días Licenciado Otra vez aquí Molestándolo Para pedirle su apoyo Para el tráfico Que se realiza Atrás O que se genera Mejor dicho ¿Verdad? Él me puso Se realiza Pero se genera Atrás de Sendero Atrás de Sendero Hasta el acceso 3 También si puede reportar Que en la esquina Del acceso 3 Con el acceso 4 Se hace un trafical Por todos los vehículos De bimbo Que se paran ahí Quieren dar vuelta Para ir a 5 de febrero Vuelta prohibida Por cierto Sé que la ciudad Es un caos Pero si puede pasar Mi reporte Se lo vamos a agradecer Que tengan excelente día Gracias Con mucho gusto Claro que sí Buenos días Señor Aurelio Me puede ayudar Recordándome Cuando es la fecha De los resultados De Becas Para el municipio Para el municipio De Querétaro Me dice don Fernando Tenemos esa información A ver ahorita Lo checamos Y lo revisamos Con mucho gusto Gracias Con mucho gusto Claro que sí Y bueno Para también invitarlo Aprovechar Al próximo sábado 12 A las 11 de la mañana Mi querido pirro Ándale Ya te vas a rayar Mi pirro En Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Además también A través de Facebook Live Y también por Radar FM Punto MX Así se llama La banda Es la que manda Invitados en el estudio Y bueno Pues va a estar bueno Presentando sin miedo Al éxito Por cierto Del grupo también La idéntica Y el grupo referente Que estarán platicando Con mi querido pirro Pirro Hernández Te mereces eso Y mucho más Mi pirro Que te vaya muy bien Arranca en este sábado Sábado 12 Sábado 12 de noviembre A las 11 de la mañana A través de la 107 O no De a través de Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Y a través del Facebook Live Y además por Radar FM Punto MX Vía digital Como siempre Muy amable Gracias Enhorabuena Muchas pero muchas Felicidades Mi querido Mi querido Pirro Hernández Las 8 51 de la mañana El resumen Radar News Bueno Muchísimas gracias Le comento a usted Que la diputada Del Partido de Acción Nacional Y presidenta Del Congreso En el Estado de Querétaro La diputada Selena Salazar Dio a conocer Que la sesión De pleno No será sometido En la sesión de pleno La discusión Y aprobación De la minuta Que envió Al Congreso De la Unión Para extender La presencia Del Ejército Labores de Seguridad Pública A pesar de que Desde el 31 de octubre El Congreso del Estado Recibió la minuta Pero la mesa directiva Apenas El pasado martes 8 de noviembre Fue turnada A la comisión De puntos constitucionales Así lo refirió La diputada Selena Salazar No está No tenemos fecha Nosotros este Es una Va a comisión Y ellos determinan En comisión En puntos constitucionales Ellos llevan su propia agenda Y entonces ellos sabrán Quien La fecha Que se determine La ponen ellos No, no tenemos Nosotros ya la mandamos A comisión A partir del día de hoy Está en comisión Ya ni falta Porque pues ya se aprobó En el Senado En la Cámara de Diputados Y también en el Senado De la República Y en 20 En 20 estados De la República Lo único que se manifestó En contra Fue el estado De Guanajuato Donde también Tiene mayoría panista Querétaro Ni siquiera se turnó Al pleno Del Congreso Del Estado Bueno, también en otra información Le comento a usted Que pues hasta el momento Se han sumado 15 mil establecimientos Para ofrecer descuentos En el Buen Fin Que se realizará Del 18 al 21 de noviembre Al respecto El presidente de la Canaco Querétaro Fabián Camacho Señaló que se implementará Un operativo En coordinación Con la Profeco La Procuraduría Federal Del Consumidor Para verificar Que se respeten Los descuentos Y también Las promociones Así lo refirió Fabián Camacho Presidente Canaco Querétaro Estamos Prodigando También que cerca De 20 mil Unidades de negocio Puedan estar Sumando Y participando Con descuentos De hasta Un 40% Estaremos Como Cámara Iniciando El Buen Fin El 18 de noviembre Acompañados Muy importante Que hace la Secretaría De Obras Públicas Del Gobierno del Estado Y también La Coordinación La Coordinación De Comunicación Social A propósito A los trabajos Que se están realizando En la construcción Del puente de Avenida Sombrerete Esquina Con Bernardo Quintana Bueno serán Dice Sábado 12 de noviembre A partir de las 10 de la noche Al domingo 13 de noviembre Hasta las 5 De la mañana Se mantendrán Cerrados Los carriles centrales Del Boulevard Bernardo Quintana En dirección Hacia Los Arcos Desde la Mercedes Benz Y hasta Chedragui De la misma forma Se mantendrá cerrado El carril central De alta velocidad En Boulevard Bernardo Quintana En dirección Hacia Avenida 5 de Febrero Desde la Toyota Hasta la gasolinera G500 Agradecemos Su comprensión Para que por favor Tome usted Sus pues Consideraciones Y evite Si no tiene que hacerlo Evite salir De casa Sábado Sábado 12 de noviembre Desde las 10 de la noche Y el domingo 13 de noviembre Hasta las 5 Hasta las 5 De la tarde Para que también Tome usted Sus precauciones Como siempre Muy amable Gracias por el favor De su compañía Son las 8 de la mañana Con 55 minutos Saludos a Miguel Jorge Navarro Que tengan buen día Ya pasó La media semana Así que Feliz jueves Feliz jueves Para todos ustedes Que nos hacen favor De sintonizarnos Saludos a Arturo Muñoz Mañana platicamos A Carlos Rentería Igualmente Saludos A Iñaki Basauri Igual también Que tengan buen día Felipe Macías Felifer también El diputado Gracias Nos invita mañana Viernes 11 de noviembre A las 11 de la mañana A la presentación Del programa Gestión Ciudadana Y Social Red Carnales Que estará presentando Justamente El día de mañana Eloy Sánchez Muy amable Gracias Quien solo entrarán Los gastos De los ciudadanos Que van a ir A manifestarse A favor del INE Claudio X González Son todos Los paniaguados Que están En desacuerdo Con nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador Ya nos vamos Gracias mi Pierro Pierro Hernández En la producción digital Muy amable Y gracias también A Regina Martínez En la parte De la televisión En Radar TV Canal 71 En la tele de Querétaro Y a Lucía Peña Nava En la coordinación General informativa Siga con el mejor spa Radiofónico Gris Galván y Olivia Lara Aquí en las Guajolotas Y luego a la una de la tarde En la tele de Querétaro A las ocho de la noche La compañía Sobre todo Mucho agradezco Y aprecio El favor De su confianza Como siempre Que le vaya muy bien Mañana Mañana Nos escuchamos De nueva cuenta Primero Dios Buenos días Y hasta la próxima Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 8 Querétaro 24 7 Querétaro 24 8 Gracias por ver el video.